—Estallido. Robin. Megan y Artemis gritaron desesperados, pero la figura de Amari simplemente desapareció. No, no desapareció, no activó a Kamui pero se movía a velocidades sobrehumanas el tiempo pareció ralentizarse mientras avanzaba hacia Mesh Martian para derribarla. Sin embargo, algo llamó rápidamente el rabillo del ojo. Kiflaz ya se había puesto su disfraz, moviéndose a toda velocidad hacia su objetivo con una expresión enojada. —¿Quieres jugar a la velocidad? Amari pensó con una sonrisa que Kiflaz era rápido, tan rápido que era imposible pero eso era sólo para la gente normal de este mundo, y esa afirmación sólo se aplica a la forma final de Wally West en los cómics. En este universo, Kiflaz apenas superaba la velocidad del sonido muchas veces más lento que su tío Barry, que ya se acercaba a Match 5. La diferencia de velocidad era entristecedora. Amari aumentó bruscamente su velocidad, lo pasó y chocó contra Wally por detrás. Este último no reaccionó lo suficientemente rápido y fue destrozado. Amari giró la cabeza sólo para ver dos coches grandes volando en su dirección. No lo evadió, pero Kamui fue activado. Los objetos lo atravesaron y explotaron detrás de él. La señorita marciana se sorprendió. ¿Podría volverse intangible? Pero de repente desapareció de sus ojos. Estaba a punto de activar el cambio de densidad. Cuando una mano pesada le cortó el cuello, la hembra verde perdió el conocimiento y cayó del cielo. Amari observó su figura caer sin intención de salvarla. Auge. Miss Martian cayó al suelo por suerte para ella, tenía un físico marciano, por lo que esta caída no la mataría sin embargo, definitivamente iba a doler. La pelea apenas había comenzado y, sin embargo, había terminado. Bueno, eso fue rápido. Y entonces hubo uno levantó una ceja mientras volaba hacia abajo, deteniéndose a unos metros del último miembro en pie de los seis. Artemisa P.O.V. Artemisa. En verdad, Artemisa ni siquiera tenía la capacidad de atacar. Ella era similar a Robin en el sentido de que no tenían habilidades aparte de sus habilidades. Desafortunadamente, ella confió en un arco y una flecha, que no pudo mostrar en público. Ella era más una carga que una ayuda. Artemis miró al equipo que estaba todos inconscientes. Todo su equipo fue derrotado en menos de un minuto. Aunque no estaban preparados en absoluto para esto, aún así todos fueron derrotados con un solo movimiento. Ver todo esto la dejó con una sensación de desesperación frente a este hombre, este alienígena, estaban indefensos. No me vas a atacar. Ella levantó la cabeza al ver a sus camaradas caídos y lo miró. Su rostro era deslumbrante perfectamente elaborado, pero inexpresivo. Él la miró con interés. Sí, podría haber jurado que era interés la pregunta que le hizo. La forma en que se movió se notó desde el momento en que se conocieron. No parecía tomarlos en serio en absoluto. Él era así de poderoso entonces. ¿Por qué le estaba haciendo esta pregunta? Ella no entendió. Honestamente, no pensó que el equipo caería tan rápido. Puede que estuvieran un poco fuera de su alcance, pero se suponía que no debían recibir una paliza tan grave. Ella estuvo allí cuando el equipo luchó contra Amas o un Android capaz de replicar las habilidades de la Liga de la Justicia fueron muy golpeados. Sí, ellos estaban. Aún así, consiguieron ganar con un poco de suerte. ¿Dónde estaba ahora ese golpe de suerte? ¿Por qué estás haciendo esto? Estaba ella tratando de razonar con él. No, ella no fue. Ella no era tan estúpida ni tan ingenua, y definitivamente no era alguien como Superman que quería ver lo bueno en todos. Artemisa nació en una familia de criminales, por lo que había visto más el lado oscuro del mundo que cualquiera de sus compañeros de equipo. Ella simplemente estaba demorando, esperando que él respondiera sus preguntas para poder esperar más tiempo para que apareciera la Liga. Y afortunadamente, respondió. ¿Por qué estoy haciendo qué? Solo me estoy defendiendo, dijo con las manos levantadas en una expresión exagerada. Y allí estaba otra vez, la diversión en sus ojos pero eso ahora ya no le importaba. Artemisa quedó estupefacta. ¿Defenderte? Acabas de atacarnos. Yo no te ataqué. Revisa bien tu memoria, solo tomé represalias ante cualquier ataque que me lanzaste tan pronto como dijo esas palabras, desapareció y apareció justo frente a ella. Su corazón saltó a su garganta cuando su rostro estuvo a varios centímetros de distancia del de ella podía verlo aún más claro, junto con sus rasgos, la ceja levantada. Él. La única razón por la que sigues aquí intacto es porque no has intentado atacarme. Su rostro era encantador, su aliento era cálido, sus ojos morados eran atractivos, pero sus palabras eran frías. Helado, lleno de indiferencia. Muévelo. Un fuerte grito sonó desde arriba. Artemisa, que escuchó la voz, inconscientemente, retrocedió rápidamente y Amari no hizo ningún intento por detenerla. Levantó la cabeza y lo que parecía ser un martillo verde gigante se amplió en su visión. Auge. Lo siento, es tarde otra vez. Disfrutar. Capítulo 15 Ahora soy ciudadano. Auge. El sonido del fuerte impacto resonó, lo que provocó que los residentes de la ciudad costera huyeran más lejos del área. Muchos tomaron sus teléfonos inmediatamente y marcaron el 911, mientras que otros corrieron a refugiarse. Anfarras Aircraft. Un hombre alto de mediana edad, tez oscura y calvo se tocó las orejas con expresión atenta. Ha aparecido un jugador de la liga entendido comenzando operaciones ahora, señor el hombre vestía un uniforme militar verde oscuro y se dio la vuelta. Su rostro severo estaba a la vista del grupo de soldados detrás de él que esperaban su orden. Muy bien todos, el objetivo ha aparecido todos salgan gritó a todo pulmón mientras estiraba el brazo hacia adelante. Docenas de soldados corrieron rápidamente hacia sus vehículos blindados, cada uno de ellos completamente equipado con armas. B. 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 Artemisa, que se había movido bastante distancia con su cuerpo, todavía de cara a la escena de la batalla, miró hacia arriba para ver a alguien que le resultaba demasiado familiar. Vestido con un uniforme verde y una máscara en el rostro, Hal Jordan, también conocido como linterna verde, levitaba en el aire. Un rayo de luz se extendió fuera de su anillo y al final había un martillo gigante materializado por el poder de la voluntad. Al llegar, inmediatamente realizó una rápida evaluación de la situación y, al ver a su objetivo junto al entorno dañado, atacó sin pensarlo dos veces. A este tipo lo iban a traer de cualquier manera no importaba si estaba un poco magullado. Al ver a un miembro de la liga, Artemis inconscientemente dejó escapar un suspiro de alivio sólo los pocos segundos que Amar y la miró fijamente pusieron una fuerte presión en su ser. Ahora que linterna verde estaba aquí, significaba que el resto de la liga pronto aparecería también el peligro fue solucionado. Artemisa pensó de esta manera al, sin embargo, estaba teniendo dificultades. Su rostro de repente se arrugó cuando sintió que su martillo se encontraba con una inmensa resistencia el polvo se disipó cuando aparecieron los rasgos perfectos de Amari. Su cabeza estaba inclinada hacia arriba y su mano derecha empujaba un martillo verde cinco veces su tamaño. Levantó una ceja ante la escena frente a él y descubrió la identidad de su atacante. Bonito martillo desafortunadamente para ti, no soy un clavo dijo mientras resistía el peso que lo presionaba con una mano. Al miró la escena y entrecerró las cejas al ver que no podía perforarlo en la tierra, la luz del anillo brilló más mientras sumergía más poder en su construcción en un intento de derrotar a Amari. Parece que la superfuerza se puede confirmar en su lista de poderes en serio, ¿por qué cada alienígena que encontramos siempre tiene algún tipo de fuerza mejorada? Al se quejó por dentro mientras se maravillaba de la fuerza de este tipo. Hay razas poderosas en el universo, pero pocas tienen la fuerza capaz de enfrentarse al portador de un anillo de linterna. Las capacidades del anillo transformarían instantáneamente una forma de vida promedio en una potencia cósmica si todos los extraterrestres tuvieran la fuerza capaz de igualar a un farolillo verde. El trabajo del Greenland Rancor definitivamente sería mucho más difícil. Al tenía una cara sombría mientras aumentaba su producción, pero su oponente todavía iba con una sola mano. Maldita sí. Esto se siente como Clark. Al maldijo por dentro mientras enviaba un mensaje. Linterna para todos los miembros de la liga solicitando respaldo inmediato. Amari, por otro lado, apenas podía sentir nada. El martillo se detuvo en el momento en que entró en contacto con él toda la energía cinética había sido absorbida al contacto. En cuanto al siguiente aumento de fuerza, se resistió mediante puro poder físico. Había un dicho que decía que cuanto más fuerte era la fuerza de voluntad de la linterna, mayor era la fuerza de la construcción creada por el anillo para poder derrotar al paralaje. Al fue sin duda una de las existencias más obstinadas del mundo. Pero incluso con su voluntad, fue incapaz de hacer que Clark luchara seriamente contra el frente al poder absoluto, ni siquiera una fuerza de voluntad asombrosa sería capaz de vencer. Al tendría una oportunidad si su fuerza de voluntad se multiplicara cinco veces sobre la base original desafortunadamente, la fuerza de voluntad no se puede aumentar mediante fuerzas externas. Era innato y aumentaría principalmente después de escalar una situación potencialmente mortal. ¿Cuántas situaciones potencialmente mortales podría atravesar al con seguridad antes de convertirse en hombre muerto? E incluso si pudiera poseer tanta fuerza de voluntad, sólo le otorgaría la capacidad de resistir su fuerza con sus otras habilidades, las posibilidades de ganar eran casi inexistentes. Niño, saca a tus compañeros de aquí ahora. Al le gritó a Artemis, quien finalmente notó que las cosas no estaban sucediendo como normalmente lo harían. Gotas de sudor habían comenzado a acumularse en su frente mientras continuaba empujando sin ganar ni un centímetro. Ir. Jeje, eres gracioso a Maris se rió levemente cuando su mano que sostenía la construcción de repente se volvió roja oscura. El aura de destrucción se extendió rápidamente sobre el martillo verde como un reguero de pólvora, y la construcción comenzó a desmoronarse y desintegrarse. Santa madre de, joder. Al dejó escapar una exclamación mientras cortaba apresuradamente la conexión con la construcción pero la visión de una figura volando hacia él a gran velocidad le hizo maldecir. ¿Qué diablos fue eso? Esto no formaba parte del guión en absoluto. Amari, por otro lado, que no tenía intención de prolongar la batalla, se lanzó hacia adelante a gran velocidad, dejando un estallido sónico y asfalto agrietado a su paso. Su puño rojo oscuro se estrelló contra una barrera de voluntad que alactivó inconscientemente a su alrededor. Este fue un entrenamiento instintivo que había emprendido para lidiar con ataques rápidos de personas como Flash y Superman. Lástima, eso no importaba. El puñetazo golpeó la barrera de energía. El aura rojo oscuro alrededor de su puño instantáneamente hizo añicos la barrera, dejando el pecho del pobre Hal Jordan en el extremo receptor de un puñetazo que podría destruir el exterior del acero. Al fue enviado a volar como una mosca doméstica aplastada con un matamosca su figura voladora parecía una cometa rota mientras cruzaba una milla en un abrir y cerrar de ojos. La sangre escapó de su boca en el aire antes de estrellarse contra un automóvil. Pulverizándolo por completo todos los ciudadanos de la zona soltaron gritos de miedo mientras miraban el coche destruido antes de correr en todas direcciones. La boca de Hal era prácticamente un manantial de sangre a estas alturas, mientras bocanadas de sangre escapaban de su boca sin su aprobación su pecho se sentía como si estuviera destruido los huesos en el área de su pecho definitivamente estaban rotos y si no fuera por la defensa pasiva en forma de brillo de cuerpo completo que se le adhería cada vez que el anillo estaba encendido, prácticamente sería hombre muerto. Honestamente, eso fue demasiado fácil no he estimado la fuerza actual de la liga, pero el poder general de su grupo está en este nivel. Amari apareció en el aire sobre él. Su postura casual y relajada no representaba que simplemente aplastara una linterna con un solo movimiento por supuesto. Lo que lo hizo posible fue el efecto de descomposición del cataclismo que era bastante similar a algo que Hawjorn había experimentado. Corporación Linterna Roja. Su lámpara de energía prácticamente podría destruir las construcciones de voluntad verde con solo tocarlas. ¿Pero cómo? No tenía el uniforme ni el anillo entonces, ¿cómo era posible? ¿Era una linterna roja o no? Al estaba conmocionado y confundido, pero sobre todo dolorido ahora recordó lo que Batman había dicho en la reunión de la liga cuando se reunieron hace unos días. Trátelo con extrema precaución nuestro desconocimiento de él y de lo que puede hacer puede resultar mortal. ¿Entonces esto era lo que quería decir? Amari POV. Ahora que lo pienso, probablemente era el peor enfrentamiento para alguien como Al, ¿verdad? Quiero decir, Red Lantern Corp era una gran amenaza para los Green Lanterns, ya que su plasma, como la sangre, estaba convertido en arma y podía cortar, derretir y prácticamente destruir las construcciones de Green Lantern pero no tenían su velocidad y fuerza. Así que él era, prácticamente, el control perfecto de Al. No tengo muchos conocimientos médicos, pero a juzgar por el hecho de que no estás muerto, supongo que tu esternón no se ha hundido todavía tienes mucho dolor. Dijo con una expresión neutral. Al estaba un poco desconcertado el tipo simplemente lo puso en este estado, ¿y ahora estaba qué? ¿Dar palabras de preocupación? Podría matarte para poner fin a tu dolor si quieres amar y se encogió de hombros mientras hacía una sugerencia. El aire se congeló mientras almiraba la figura voladora con incredulidad en su rostro, olvidándose incluso temporalmente del dolor y los gritos de los civiles. ¿Estaba hablando en serio? ¿O se estaba burlando de él? Sonaba como algo que diría un villano regodeante, pero su expresión seria lo hacía sentir extremadamente extraño. Al no respondió y disparó con toda la fuerza de voluntad que pudo reunir para formar un guante de boxeo gigante. Ya pues. Él no reaccionó y dejó que el puñetazo lo golpeara. Estallido. Su cuerpo permaneció inmóvil mientras movía el brazo en represalia se infundió mucha más fuerza en éste. El guante se hizo añicos, pero Amari se dio cuenta de que al, que yacía entre los escombros, estaba lejos de haber terminado las cadenas se materializaron detrás de él y se extendieron rápidamente en un intento de ponerlo en un aprieto. A esto él tampoco reaccionó. Sus ojos simplemente brillaron y las cadenas que lo envolvían perdieron su punto focal. ¿En serio? Sé que no eres el más fuerte de tu grupo, pero ¿en serio? Estoy pensando en matarte ahora mismo. Dijo Amari en un tono suave mientras sus ojos mostraban molestia no había ninguna expresión de diversión, que era el único rastro de emoción que normalmente aparecía en su rostro inexpresivo. Al estaba paralizado. ¿Qué demonios? Al ver que todos sus ataques terminaban siendo ineficaces, Al sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Entonces, adiós su figura se movía con extrema velocidad mientras apuntaba a Hal Jordan con toda la intención de acabar con su vida. Desafortunadamente o afortunadamente, alguien más rápido llegó primero. Una mancha roja seguida de un rayo naranja alcanzó la linterna verde golpeada antes de que su figura pudiera ser borrada. Auge. Pedazos de escombros volaron por todas partes cuando se estrelló contra el suelo. El polvo se disipó gradualmente mientras Amari miraba el agujero vacío que había creado, sin sorpresa en su rostro. Ya esperaba que el flash llegara a tiempo para salvar el trasero de Hal Jordan él ya lo había visto. Sin embargo, había muchas posibilidades y las posibilidades de que muriera siempre estuvieron presentes. Amari decidió no limitar el resultado y dejar que el destino decidiera si Lantern viviría o moriría si vivió, que así sea si murió, entonces bueno. Pero Barry Allen fue mucho más cauteloso que el imprudente farol corrió con el cuerpo de Al y no volvió a pelear. También tuvo que llevarse al joven equipo de justicia. Todo un sinónimo del equipo de limpieza de un solo hombre de la liga. Sin embargo, no le sorprendió porque sabía por qué. El aire se desgarró con un estallido sónico cuando una figura que se estrellaba hacia la ciudad costera descendió con fuerza poderosa. Las clásicas medias rojas y azules aparecieron nuevamente en su visión mientras un Superman con todos sus poderes flotaba en el aire sobre él. Como un dios entre los mortales su rostro estaba fuertemente fruncido mientras miraba el profundo hoyo que se había formado. Amari lo miró con indiferencia. No dudó ni un segundo de que Clark ya sabía todo lo ocurrido en los últimos minutos desde el equipo junior hasta el lantern. Su mirada visible casi lo decía todo. Tenía la esperanza de que pudiéramos encontrarte pacíficamente y no eras como los demás invasores, dijo Superman, su tono severo con un toque de decepción mezclado para darle una ventaja. Ahora parece que esperaba demasiado tus acciones muestran claramente que tienes propósitos nefastos aquí en la tierra con los ojos entrecerrados que brillaban rojos, sus palmas apretadas en puños mientras su espalda enderezada se inclinaba un poco hacia adelante. Ahora vendrá silenciosamente o tendré que hacerte venir por las malas. Hubo silencio después de que habló los ojos de Clark estaban fijos en la figura inmóvil que tenía sus dos manos en el bolsillo en algún momento con gran intensidad. Frente a este hombre del que no sabía nada, Clark no se atrevió a ser descuidado conocía la situación, al que poseía una fuerza superior a la media en la liga, había sido derrotado hasta ese punto en menos de 30 segundos. Junto con sus otras habilidades, este alienígena era extremadamente peligroso más mortal que Stephen Wolf. Aunque confiaba en que aún podía resolver al oponente, tomaría mucho tiempo decidir el resultado. La batalla definitivamente dejaría numerosas ciudades destruidas. Además, siempre habría algunas variables posibles. Clark no quería que eso sucediera. Por suerte para él, el extraterrestre estaba solo pero tenía amigos. ¿Venir tranquilamente? ¿A dónde? Amari preguntó con expresión perpleja. Sus cejas se arquearon mientras examinaba ligeramente al hombre de acero. No te preocupes por donde lo encontrarás más acogedor que las antiguas celdas de prisión de Belrebe, respondió la voz solemne de Clark. Ambos ojos captaron una figura que se acercaba rápidamente y venía de su lado. La mancha roja apareció cuando el flash se acercó al campo, sus ojos fulminando con la mirada a Amari. Permítanme expresarlo en términos simples que incluso los extraterrestres pueden entender usted, señor, está bajo arresto. Un rayo destelló alrededor de su cuerpo amenazadoramente, mostrándolo enojado que estaba si no hubiera llegado a tiempo, al habría muerto. La mera idea de ello le irritaba muchísimo. ¿Arresto? No me siento arrestado en lo más mínimo dijo Amari mientras sus cejas se arrugaban repentinamente como si estuviera pensando profundamente. Tres segundos después, sacudió la cabeza con expresión de aclaración y dijo. Ni siquiera un poquito. Flash y Superman fruncieron el ceño. Un rayo de luz naranja apareció en la distancia, seguido de un portal varias figuras salieron con pasos firmes. Oh, dale un minuto, eventualmente lo asimilarás, dijo Decker Stone con voz profunda junto a él caminaban Wonder Woman, Batman, Martian Manhunter, Giovanni Satara, Sasami Hawkman. Batman aumentó sus pasos y se situó al frente del grupo. Estás rodeado y superado en número por muchos ríndete en silencio y esto no tendrá que ponerse feo. O de lo contrario, dijo Batman la mano de Seaborg se transformó en una pistola de plasma mientras apuntaba con la intención de disparar. Diana sostuvo su lazo y este brilló dorado. ¿O si no? ¿Qué pasa si no lo hago? Estás malinterpretando la situación si crees que tienes otra opción, Batman respondió. Jejeje, creo que es usted quien no entiende la situación, ese R. Wendomanto informarle que hoy no iré a ninguna parte con usted a Maris se rió entre dientes. El silencio reinó mientras el aire parecía congelarse todos los miembros de la liga tenían las cejas entrecerradas. La cara de Batman se puso fea era visible incluso con su capucha cubriendo sus rasgos. El nivel de peligro de este extraterrestre acaba de subir otro nivel Batman ya ni siquiera sabía qué usar para definirlo. Felicitaciones acabas de impulsar nuestra determinación de detenerte aún más. El aura lúgubre que lo rodeaba era tan intensa como la atmósfera. Todos estaban listos para que estallara una feroz batalla. Desafortunadamente, en ese momento recibieron algunos invitados inesperados. Superman giró la cabeza hacia un lado. ¿Qué pasa, superhombre? Vehículos Clark respondió cuando aparecieron a la vista docenas de camiones militares. La atención de todos fue momentáneamente captada por la aparición del ejército. Los camiones se estacionaron a una docena de metros de distancia del enfrentamiento y numerosos soldados comenzaron a descender de sus vehículos de manera disciplinada. Numerosos helicópteros habían aparecido en algún momento sobre el cielo, haciendo la escena aún más animada. Algunos eran helicópteros militares, mientras que entre ellos había pocos helicópteros de noticias. Las cámaras estaban grabando, mostrando efectivamente este enfrentamiento al mundo entero. ¿Toda esta fanfarria sólo para mí? No puedo decir que no me siento halagado a Mari dijo divertida su atención ya no estaba en los miembros de la liga en este momento. Batman frunció el ceño profundamente, sintiendo que algo andaba mal su estómago daba vueltas, diciéndole que algo simplemente no estaba bien. ¿Por qué aparecieron de repente los militares y las noticias en este momento? Solo ríndete a alguien te daremos un juicio justo por tus acciones mira esto, todo muestra que tu presencia aquí en la tierra no es bienvenida tu destino si luchas contra nosotros no será agradable. Diana dio un paso adelante, su cuerpo emanaba un aura de dignidad e intención de batalla. Amari de repente sonrió alegremente tres palabras aparecieron en su cabeza y resistió el impulso de pronunciarlas. Luces, cámara, acción. Atención, miembros de la liga de la justicia soy el general de brigada Philip Coulson del ejército de los Estados Unidos están atacando ilegalmente a un ciudadano estadounidense y tienen órdenes de cesar sus acciones. En ese momento, la fuerte voz de un hombre con una delgada pero aún incipiente línea de cabello en la frente gritó a través de un megáfono. Diana se congeló en sus acciones, su postura audaz y heroica se puso rígida. El resto de la liga de la justicia tuvo situaciones similares mientras lucían miradas de asombro. Batman miró a Amari, quien todavía tenía una amplia sonrisa en su rostro. ¿Qué hiciste? El gruñó fuertemente tenía razón, algo andaba terriblemente mal. Oh. Pensé que lo sabrías desde bueno, eres Batman y todo eso pero supongo que ni siquiera tú puedes seguir el ritmo de todo, ¿verdad? Su sonrisa desapareció lentamente, pero la mirada divertida en sus ojos brilló más que nunca. Metió la mano en el bolsillo, sacó una billetera, la buscó durante unos segundos y sacó un documento de identidad. ¿Adivina qué? Ahora soy ciudadano. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que han mostrado hasta ahora. Agradezco los comentarios y las powerstones. Recientemente, recibí una reseña que decía que mi libro no era tan bueno porque el concepto de que el MC pudiera hacer cualquier cosa con suficiente energía era demasiado abrumador y había otras razones que no podía entender. Entonces, para todos mis lectores que sienten que el MC es demasiado fuerte al principio, esta es una novela de Overpower MC para ustedes, les guste o no si crees que el MC está bastante debilitado cuando consideras lo que es, lo siento, pero tampoco puedo hacer nada al respecto. Bueno, puedo, pero más bien no lo haré. Realmente nunca pensé que recibiría todas estas reacciones y comentarios de la gente ya que no tenía nada en mente más que intentar crear un fanfic TDC ya que no pude encontrar ninguno que me interesara recientemente. Nunca esperé llegar tan lejos, ya que hace años escribí intentos fallidos de novelas y las mejores ni siquiera superaban las 300 colecciones y 23 capítulos aunque admito que entonces tenía muy poca capacidad para escribir. Literalmente estoy inventando este fanfic todos los días cuando levanto mi teléfono para escribir y admito que hay algunos conceptos en los que no pensé cuando comencé esto fueron sus reacciones y apoyo lo que me hizo decidir, incluso superar el tercer capítulo. Entonces, para aquellos que leen mi novela y no la encuentran de su agrado, por favor, sean un poco tolerantes y no me den una mala crítica cuando ni siquiera la hayan leído correctamente todavía. De todos modos, nos vemos la próxima vez. Me detuve nuevamente en el puesto 19 en la clasificación mensual de Power Stone. Espero recibir más apoyo para poder superarlo esta semana. Quiero decir, tengo dos, cinco mil colecciones, uno de cada lector probablemente me pondría en la cima marca registrada Jen Libra. Capítulo 16 Esteve Traver. Tierra, Washington D.C., Salón de Justicia. Habían pasado cinco horas desde el enfrentamiento en Cost City y ahora, la ubicación actual, el famoso Salón de Justicia, conocido principalmente por el público como la sede de la Liga de la Justicia, estaba siendo invadido. Ya eran las once en punto, pero el área alrededor de la sala estaba acechada por un mar de reporteros, periodistas y camarógrafos, todos tomando fotografías, dando reportajes en vivo o simplemente tratando desesperadamente de obtener información privilegiada. Muchas de estas pobres almas estaban trabajando horas extra solo por la mínima posibilidad de obtener una gran primicia. Muchos más tenían sus puestos de trabajo en juego. Algo, cualquier cosa relevante sobre el misterioso extraterrestre que apareció en la Tierra, sería suficiente y la noticia de que había aparecido en Cost City y golpeado a su superhéroe residente se había extendido como la pólvora. Muchos más estaban en camino para completar la adición. Desafortunadamente, estaban destinados a quedar decepcionados hasta donde alcanzaba la vista, aunque el salón no estaba cerrado, estaba terriblemente custodiado por personal militar. Policía, ejército, fuerzas especiales, lo que sea decenas de soldados militares estaban en guardia, y muchos más formaban un perímetro con sus cuerpos para mantener alejada a la multitud que en ese momento no eran menos que tiburones sedientos de sangre. Las posibilidades de que una mosca lograra atravesar el vestíbulo eran menores que las de que a Black Slyther le creciera pelo repentinamente de la noche a la mañana. Solo hizo que las mentes de los periodistas se sintieran aún más hambrientas qué tipo de primicia podrían obtener si desentrañan la reunión que se lleva a cabo actualmente entre el infame alienígena y los líderes de la Liga. Las mentes de los periodistas estaban locas. Dentro del salón, sin embargo, el ambiente era extremadamente deprimente los miembros de la Liga de la Justicia, todos aquellos que se consideraban lo suficientemente importantes como para estar aquí, se sentaron en una mesa redonda. Y hoy todos tenían algo similar en común ninguno de ellos tenía expresiones agradables en sus rostros. Batman, Mujer Maravilla, Superman, Martian Manhunter, Satara, Sasam, Flash, Hawkman, Haphill, Aquaman, Seaborn. Incluso el Capitán Átomo estuvo aquí también todos y cada uno de ellos tenían su mirada fija en una sola figura. Vestía ropa casual, una sudadera con capucha en la cabeza, ojos morados y una indiferencia para complementar todo no eran los únicos en la sala. También hubo algunas figuras indispensables que representaban a Estados Unidos. Portavoz y representante de la Liga de la Justicia, Coronel Steve Trevor. No se sentó en una silla junto al resto de la liga porque, francamente, no estaba clasificado aunque a ninguno de ellos le importaría. Debido a su relación bastante complicada con Wonder Woman, era por lo tanto la persona más cercana a la Liga de la Justicia dentro del ejército y ayudó a unir a las partes como su portavoz. Amari miró a este hombre con un poco de curiosidad. Esta versión de Steve Trevor no era joven de hecho, parecía cercano al general Lanne en edad, ya que ya tenía cuarenta y tantos años. Pero si este tipo realmente luchó junto a Wonder Woman en la Segunda Guerra Mundial, entonces, lógicamente, debería ser mayor. Amari casualmente usó energía para echar un vistazo a su historia y descubrió lo que había sucedido. «¿Sólo tengo una pregunta por qué?» Dijo Batman, liberando la habitación del silencio sofocante. Sin embargo, la atmósfera deprimida no había ido a ninguna parte. A una vida extraterrestre de la que no tenemos conocimiento se le concedió repentinamente el acceso a vivir en la Tierra sin nuestro conocimiento. Batman continuó hablando, su tono era frío e indiferente. Su mirada se desvió del extraterrestre antes de posarse en la otra persona importante en la habitación. ¿Le importaría explicar por qué, general Lanne? Sam Lanne estaba inexpresivo. Todos los miembros de la liga lo miraban con miradas intensas que bordeaban las miradas. El Consejo Mundial fue quien tomó su decisión después de una cuidadosa consideración. «Yo solo estoy aquí para pasar». La voz respondió solemnemente. «¡Mierda! ¿Ustedes se están volviendo más imprudentes cada día que pasa saben siquiera lo que están haciendo? ¿Dejarlo caminar libre en la tierra?» Flash exclamó indignado. Los otros miembros de la liga no dijeron mucho, salvo algunas expresiones y resoplidos fríos pero fue suficiente para expresar el disgusto en lo profundo de sus corazones. «¿Una consideración cuidadosa?» Después de todo lo que hemos visto, esta situación está claramente lejos de ser considerada cuidadosamente. Superman dijo con los puños apretados. «Esa no es mi decisión». En unas horas, el gobierno mundial emitirá una declaración a todo el mundo en directo por televisión, confirmando su ciudadanía. «Imposible». Muchos exclamaron al unísono. «Eso no funcionará». Los ojos de Batman se entrecerraron. Es demasiado peligroso para siquiera considerar esa opción. La liga no lo permitirá. Estás cometiendo un error si crees que tienes opción en este asunto. Batman los líderes de todas las naciones en el Consejo han acordado unánimemente sobre este asunto. No hay nada que la liga pueda decir que cambie eso. El general Lannes se volvió hacia Batman y habló con frialdad. De todos los miembros de la liga con los que había entrado en contacto, era el que más odiaba a Batman. Este tipo no era tan poderoso como Superman ni rápido como Flash, pero su tono era casi desdeñoso y arrogante. Y esto venía de alguien que no podía estar de acuerdo con Superman. El trabajo de la liga es lidiar con amenazas extraterrestres y si mal no recuerdo, también se decidió por unanimidad que el gobierno mundial no interferiría en los asuntos de la liga cuando se trata de lidiar con amenazas alienígenas. Bruce no retrocedió mientras intercambiaba ojo por ojo. Esto era algo por lo que había luchado específicamente cuando apareció por primera vez el gobierno mundial. Lo último que quería era que un grupo de políticos snobs e inútiles le impidieran actuar en una época en la que el destino del mundo estaba en riesgo. Eso es correcto, dijo Sam Bruce. Ya podía ver venir él, pero, como has dicho, amenazas pero Amari no ha hecho nada para ser etiquetado como tal además. Las naciones del mundo tienen el derecho de permitir la habitabilidad de un extraterrestre si lo consideran conveniente. Lanne respondió con una postura fuerte y una fluidez impecable. Amari, eh. Batman pensó interiormente y tomó nota mental. Tampoco fue el único, ya que los demás se dieron cuenta de que el extraterrestre tenía un nombre. ¿No has hecho nada? No puedes hablar en serio, ¿verdad? Zazán preguntó con asombro. Atacar zonas residenciales, paralizar a civiles y herir gravemente a un miembro de la liga no cuenta como nada para usted? ¿O los militares nos toman por tontos? Diana dijo con el ceño fruncido mientras miraba al general Lanne. Superman estaba particularmente nervioso por la parte de civiles paralizantes, mientras que Flash se estremecía al pensar en al herido. Varios miembros de la liga sintieron que se les revolvía el estómago de ir a Lanne estaba menospreciando su inteligencia o se estaba burlando de ellos. Encoso Clark frunció el ceño, ya que no esperaba que el padre de Lois fuera un hombre así aunque sólo eran compañeros de trabajo, él sabía lo suficiente sobre ella como para saber que este general era su padre. Este extraterrestre era claramente peligroso, entonces ¿por qué estaban empeñados en protegerlo? Batman tuvo un proceso de pensamiento similar mientras su cerebro se preguntaba que esto a Mari había hecho eso, había provocado que todas las naciones del planeta aceptaran su ciudadanía. Esa es una acusación muy dura que me estás haciendo no creo que quiera seguir ese camino a Mari, que había estado callada desde el principio, de repente intervino. Su postura era increíblemente perezosa mientras estaba sentado con los ojos medio cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás. Parecía como si fuera a quedarse dormido en la cama en cualquier momento y su postura convenientemente relajada sólo hizo que el disgusto y la angustia en los corazones de todos los presentes se hicieran más fuertes. ¿Y qué quieres decir con eso? Bruce lo enfrentó inmediatamente con una mirada intensa. Créanme cuando les digo que no querrán saberlo, el resultado no será nada agradable para todos ustedes dijo suavemente. Pero sus palabras llegaron a oídos de la liga sólo los irritaron aún más. ¡Qué insolencia! ¿Quién te crees que eres? Hawkman dejó escapar un rugido mientras apretaba con más fuerza el mango de su masa. Muchas cosas, pero tu superior debería ser suficiente y te sugiero que dejes de grasnar, pájaro, o quizás decida cortarte las alas. Sigue siendo el mismo tono claro, sigue siendo la misma aura indiferente como si ni siquiera pudiera molestarse en escuchar todo esto. Ok, ya es suficiente. Será mejor que cuides tu tono en este momento, o no terminará bien para ti, extraterrestre entraste a nuestro planeta sin ser invitado, desapareciste durante una semana, y sólo Dios sabía qué diablos estabas haciendo y luego apareces de la nada sólo para paralizar a un adolescente, herir gravemente a varios niños y dañar a un jugador de la liga no sé qué eres, pero realmente me estás cabreando. Superman repentinamente surgió de su asiento sus ojos se pusieron rojos mientras miraba a Mari con una fuerte intención de atacar. Está bien a todos, ¿por qué no nos calmamos un poco y hablamos de esto antes de hacer cosas de las que podamos arrepentirnos? Esteve Trevor de repente se levantó y habló en ese momento. Desafortunadamente, Clark enojado no estaba escuchando los otros miembros del equipo también se estaban preparando para la batalla la gran pelea que debería haber estallado no ocurrió, con la interferencia de los militares. Y lo que estaba sucediendo ahora los estaba poniendo de los nervios sin mencionar que al todavía fue herido por esta persona, lo que los puso aún más irritables y querían desahogar su ira. Actualmente, todos querían olvidarse de las consecuencias y atacar aquí y ahora. Excepto por los miembros más tranquilos como Martian Manhunter, Captain Adam E., sorprendentemente, Batman. Creo que ya he escuchado lo que los militares tienen que decir durante bastante tiempo así que dame una buena razón por la que no debería enterrarte bajo tierra en este mismo instante. Clark dijo imponentemente. Por supuesto, cuando dijo enterrar, en realidad no quiso decir matar solo quiso decir que lo aplastaría contra el suelo. Bruce miró y no lo detuvo necesitaba el movimiento de Clark para poder recuperar algo de dominio en esta discusión. Sigues llamándome extraterrestre y enfatizando que soy un peligro porque no soy de la tierra eso me lleva a preguntar cuántas personas en tu, Liga de la Justicia, son en realidad humanos para empezar. El rostro de Amari no cambió ante la amenaza su voz sobria hizo una pregunta mientras seguía holgazaneando como un adorable koala. Una vez más, el aire se congeló. Batman ahora sospechaba mucho cómo se las arregló este tipo para hacer esto casi cada vez que abría la boca. Superman perdió levemente su postura agresiva cuando la pregunta lo tomó por sorpresa. El resto de los miembros de la Liga también parecieron tragarse un bloque de hielo mientras la atmósfera agresiva se dilataba. Cuando realmente lo piensas, ¿cuántas personas dentro de la Liga de la Justicia aún podrían considerarse humanas? Dices que vine a tu planeta sin ser invitado, pero ni siquiera eres un humano, entonces, ¿cómo cuenta esto como tu planeta? Amari continuó preguntando. Superman es diferente aunque no es un terrícola, fue criado en la Tierra y tiene humanidad en su corazón además, Superman nunca intentaría poner a otros en peligro, y mucho menos lastimarlos activamente. Barry dijo con la intención de venir al rescate. Y sin embargo, ¿cuántas personas han muerto indirectamente debido a su mera presencia en este planeta? Amari volvió a preguntar. Su voz, desconocida para los demás, poco a poco iba dejando su estado suave. ¿Eso es eso no es? ¿Eso no es cierto? ¿Es eso lo que quieres decir? Entonces, ¿qué pasa con Sod y su ejército de kriptonianos? ¿Metallo o el reciente lobo? Nunca pensaría en poner a otros en peligro, pero su mera presencia asegura que la gente siempre lo hará. Imagínense, Superman, que salva trenes a toda velocidad, aviones que caen y detiene tsunamis. Es literalmente un peligro para la seguridad siempre que esté allí, siempre debe haber una pelea a gran escala. ¿Quién sabe cuántas personas morirán antes de que pueda resolver el problema? Su voz no era sarcástica, era clara como si no tuviera otras intenciones pero todo lo que la liga pudo escuchar en ellos fue burla. Lo peor es que no pudieron refutar lógicamente. Ese no es el punto de atención, y no intentes cambiar de tema no se trata de Superman, eres tú quien nos preocupa. Batman rápidamente volvió a cambiar el tema le preocupaba que Amari creara una repetición de lo que sucedió en la televisión. No sé cuál será tu final aquí, pero lo descubriremos cuando te llevemos para interrogarte tus acciones en la tierra muestran que no se puede simplemente confiar en ti y dejarte a tu suerte hasta que ya no te consideremos una amenaza. Esta ciudadanía no sucederá dijo Batman con un tono que decía fin de la discusión. Jejeje Bruce esperaba una respuesta inteligente o una refutación severa por parte de Lane, pero la respuesta de Amari lo sorprendió por decirlo menos. Él se estaba riendo, riéndose más bien divertido. O Batman su voz se apagó mientras hablaba. Te advertí que no siguieras este camino pero parece que no lo dejarás hasta que veas el cuerpo envuelto en humo. Cuando termina, un teléfono apareció en su mano de la nada no, no era un teléfono sino un proyector holográfico. Amari no dijo una palabra mientras lo lanzaba ligeramente al aire el objeto de forma rectangular se congeló después de alcanzar cierta altura antes de comenzar a mostrar pantallas holográficas. Encuentro bastante interesante el trabajo de un abogado en su mundo así que permítanme explicarles en unos minutos cómo sus acciones de la semana pasada podrían significar una posible destrucción para el planeta Tierra. Mientras tanto, la liga que había encerrado a cierto alienígena blanco permanecía felizmente inconsciente del caos que asolaba el universo y de cómo pronto los encontraría. Capítulo 17 La guerra de los cazarrecompensas 1. Punto de vista de Batman. No importa lo que planees mostrarnos, no creo que haya nada que pueda cambiar nuestra opinión sobre este asunto Batman dijo con indiferencia. Su cuerpo yacía firmemente en su asiento con ese habitual aire dominante a su alrededor su mente, sin embargo, contrastaba marcadamente con la imagen tranquila y serena que retrataba en la superficie. Bruce era muchas cosas, fue un gran detective, un maestro estratega, un multimillonario, un playboy, un genio, un héroe y muchos más era un interrogador que siempre pensaba varios pasos por delante para asegurarse de que nunca lo tomaran desprevenido. Además, no confiaba en nadie y sospechaba de todos no sólo eso, sino que era duro con sus enemigos y aún más duro consigo mismo. Fueron todas estas cosas combinadas las que formaron el núcleo de Bruce Wayne. Un fanático del control muy, muy paranoico que desconfiaba de todos y de todo, excepto de él y Alfred. Con tal cautela grabada en sus huesos, creó una especie de instinto que le permitía leer a las personas estima su carácter, sus límites, sus patrones de comportamiento. Así supo en quien confiar funcionó espléndidamente la mayor parte del tiempo y la liga de la justicia fue un buen ejemplo. Este instinto rara vez le fallaba. Pero ahora ya no sabía que pensar este hombre, este extraterrestre, no podía leerlo. Sus acciones fueron completamente intrascendentes, hasta el punto de que no tenían sentido. Todo era confuso, pero hiciera lo que hiciera, le daba a Bruce la sensación de que era parte de un plan bien calculado. Estaba arrojando su magnífico sexto sentido a un caótico pozo negro para alguien que literalmente vivió en un lugar como Gassen, eso es mucho decir. Bruce podría atribuir esto a la falta de información, ya que incluso hasta ese momento, la información que tenían sobre él era prácticamente básica. Incluso el mejor detective del mundo necesitaba algo más que un presentimiento para seguir adelante si quería resolver un caso. Esto fue lo que hizo que Bruce no pudiera aceptar lo que el gobierno pretendía hacer para él, sus acciones eran una locura absoluta y lucharía contra ellas hasta el final. Sin embargo, ahí fue donde lo golpeó el inquietante sentimiento de desesperación era tranquilo, calculador y siempre pensaba varios pasos por delante por eso sabía que la liga se había visto atrapada en un aprieto en este caso. El Consejo Mundial había acordado esta decisión una propuesta firmada por numerosas naciones, todo para darle a amar y el derecho de caminar junto a ellos. Y la liga fue efectivamente incapaz de detenerlo, podían refutar todo lo que quisieran, pero incluso si luchaban contra esta decisión, no podían hacer nada para cambiarla. Batman lo sabía, Wonder Woman lo sabía, Cyborg lo sabía, la mayoría de ellos lo sabía estaban atrapados por las mismas leyes que intentaron defender. A Bruce le pareció algo poético pero ridículo. La liga de la justicia, formada por individuos poderosos, algunos lo suficientemente poderosos como para estar a la vanguardia del universo, estaba encadenada por la ley de su planeta. Era absurdo si lo piensas. El Consejo Mundial no podía interferir en los asuntos de la liga y, de la misma manera, debían mantenerse al margen de los asuntos del Consejo. Superman era el rostro de la liga, pero la liga no eran los líderes de la humanidad lo defendieron, pero no tenían control sobre las naciones y no podían reescribir las leyes cuando quisieran. Eso iría completamente en contra de todo lo que defendían libertad y protección. Si usaran su poder para obligar al mundo a someterse a sus términos, todo en nombre de garantizar la paz y la seguridad, entonces no serían mejores monstruos que los villanos de los que protegieron a la gente. Eso sería tiranía, y Batman nunca permitiría que eso sucediera, incluso si eso significara permitir que los políticos snobs tuvieran alguna forma de poder. Era la única ley que era tan importante como su regla de no matar. Superman tampoco estaría de acuerdo con eso. Antes no importaba mucho, ya que no había manera de que pudieran ejercer ninguna autoridad sobre ellos que a él le importara aparte de restringir su movimiento en algunos países donde no eran bienvenidos. El Consejo Mundial no sirvió para nada más. Como suele decirse, frente al poder absoluto, todos los trucos carecen de sentido. Pero ahora las cosas han cambiado drásticamente. Ahora estaban ejerciendo ese derecho de proteger a un extraterrestre peligroso y no podían hacer nada para detenerlo. Batman ya podía imaginarse las caras engreídas de aquellos políticos cuando vieron sus caras arrugadas en la televisión en directo hace unas horas. Esos pequeños bastardos. Pensó para sus adentros mientras miraba a Amari. Todo esto era su plan. Batman ya estaba seguro de ello. Estaba tranquilo, sereno, poderoso y, lo peor de todo, intrigante. Le recordaba a Lux Luthor y el Hawker, pero peor al menos los otros dos tenían un peligro limitado. Uno era un payaso loco obsesionado con la muerte y la destrucción. Su verdadera naturaleza ya estaba a la vista. Mientras que el otro era un hombre rico increíblemente inteligente e intrigante que había causado numerosos dolores de cabeza a la liga. Batman todavía desconfiaba de Lux Luthor, especialmente cuando el tipo se postulaba para presidente. Esta era otra cosa que Batman quería detener, pero no pudo debido a que sus valores morales le detuvieron las manos. Tenía la capacidad, pero faltaba la determinación. Sin embargo, Lux Luthor era manejable incluso con toda su inteligencia y riqueza, Lex era una persona que se negaba rotundamente a empoderarse. Escuchó las ideas de Lex sobre cómo los humanos no deberían confiar en el poder de los extraños para protegerse. El hecho de que no se hubiera fortalecido en algún experimento loco era una de las pocas cosas por las que Batman estaba sinceramente agradecido. Si no, con inteligencia y poder, realmente sería posible lograr matar a Clark. Amari era peor que Luthor porque era poderoso tan fuerte como Superman según la última actualización sobre sus habilidades. Sus habilidades de teletransportación e intangibilidad fueron otro dolor de cabeza con el que lidiar y ahora había una nueva actualización de un poder que había liberado capaz de destruir la construcción de un farol verde, contacto abierto. Batman volvió a tener dolor de cabeza le molestaba que no pudiera estimar el alcance total de sus capacidades además de la forma en que actuaba. Estando en presencia de los más fuertes del mundo y aún así parecía que no podía molestarse en lidiar con ellos, Bruce estaba seguro de que estaba seguro de que no atacarían o que aún tenía medios más poderosos bajo la manga. Además de todo esto, era tan inteligente como Lex Luthor me dolía aún más solo de pensar en ello. El hecho de que no fuera como otros extraterrestres, tratando de usar la fuerza bruta para acabar con toda oposición en su contra, hizo que Bruce desconfiara aún más de él. No era humano y no tenía la pasión por la humanidad como la tenía Clark. Claramente sabía acerca de ellos y lo que representaban, pero no buscó la liga. Sus acciones fueron brutales y Bruce pudo afirmar con certeza que no tenía problemas para acabar con la vida humana porque no ha matado a nadie todavía está más allá de su conocimiento y, sinceramente, en algún lugar muy profundo de su ser, Bruce deseaba que Amari hubiera matado a alguien si lo hiciera, les daría los medios necesarios para defender su posición frente al consejo pero el hecho persiste. Era por estas razones que Bruce podía confiar en él y nunca lo haría. Pero ahora estaba atado tan pronto como los militares aparecieron en escena, Bruce supo que el asunto había terminado y que éste ya no era territorio de la liga a menos que Amari hiciera algo para salirse de la raya. No había nada que pudiera hacer. Por eso estaban actualmente sentados en la sala de misiones del Salón de Justicia en un intento por ganar una discusión contra este extraterrestre y los militares. Deben darse suficiente impulso para rechazar razonablemente la postura del Consejo Mundial sin dañar sus principios. Todo esto era lo que pasaba por la mente de Bruce. Desafortunadamente, había cometido otro enorme error. Punto de vista general. Déjame ser honesto contigo, Batman francamente, me importa una mierda tu opinión sobre mí como puedo afirmar con confianza, que cambies de opinión o no no me agregará ni una pulgada de masa, ni importa en el gran esquema de las cosas dijo Amari mientras la proyección holográfica comenzaba a desarrollarse. Como dijo el general Lane, mi certificación como ciudadano ya ha sido decidida, es decir, tu opinión y la opinión de la liga no importa en otras palabras. Todos tus pensamientos pueden irse al infierno. La cara de Bruce se puso fea, al igual que el resto de los miembros de la liga. Muchos de ellos servían con furia incesante, pero no podían refutar. Ese no es necesariamente el caso. En casos normales no tendríamos ninguna posibilidad de hacer nada al respecto, dijo Batman mientras comenzaba a dejar caer su discurso mientras el resto de la liga escuchaba. Sabían que en momentos como este, cuando se trataba de política, Batman siempre era el miembro más confiable que tenía la liga. Él continuó. Sin embargo, tus procedimientos, aunque admito que son muy inteligentes, tienen un vacío legal y es que, tus acciones al herir gravemente a linterna verde e intentar matarlo demuestran que no te pueden dejar libre. Además, paralizó el brazo de un joven inocente e hirió a varios adolescentes sin mencionar los daños a la propiedad causados. Estas acciones por sí solas son suficientes para que lo consideremos peligroso. Batman tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa. Analizó los hechos con calma y racionalidad, como un abogado bien capacitado que ha estado en miles de tribunales y ganó cientos de casos. Recuerdo claramente cuando llegaste a Metrópolis dijiste que tú, como extraterrestre, no estabas sujeto a las leyes de nosotros. Los humanos admitiría que tenías razón durante ese tiempo, pero ahora vuelve para apuñalarte donde está. Todos contarán su solicitud de ciudadanía anula efectivamente sus reclamos anteriores y, por lo tanto, lo deja en una posición vulnerable para ser juzgado por sus acciones recientes que a estas alturas son lo suficientemente seguras como para ser consideradas. Delitos, a diferencia de lo que sucedió en Metrópolis. Dijo Batman con frialdad, y el resto de la liga estuvo de acuerdo. Así que, francamente, a menos que los militares tengan la intención de provocar nuestra ira como consecuencia de protegerte, rompiendo efectivamente todos los vínculos que tiene con la liga y dejándonos usar medidas más duras, tú, Amari, puedes ser juzgada y serás juzgada en los tribunales. El crimen de atacar a un jugador de la liga asegura que tenemos derecho a involucrarnos en esto y, por lo tanto, dado que eres un extraterrestre, nos da el derecho de detener al factor de riesgo altamente. Clasificado, también conocido como tú. Batman terminó. Todos volvieron sus miradas hacia Amari. El general Lanne también miró a la figura perezosa no le preocupaba nada, sino que la liga pudiera tener éxito hoy el tiempo que había pasado con el extraterrestre le aseguró que Amari no era alguien que sufriera una pérdida. Ahora lo que realmente tenía en mente era cuánto perdería la liga de la justicia en este intercambio. Oh. Cierto, recuerdo haber dicho esas palabras en ese entonces hablando de eso, ¿cómo está Lobo? Amari preguntó con interés. Batman frunció el ceño. ¿Por qué preguntaba esto? La información sobre Lobo es clasificada, pero no tienes que preocuparte por el recibirá lo que se merece, al igual que tú cuando todo esto termine. Batman respondió. Jeje, suponiendo que se despierte lo suficientemente pronto para recibirlo antes de morir estos tipos. En serio mantuvieron a Lobo en la tierra. Incluso llegaron a cuidarlo para mantenerlo con vida en lugar de entregar rápidamente esta plaga a los guardianes. Literalmente no tengo idea de lo jodidos que están cuando vienen a. Buscarlo se dijo Amari con sorpresa. No se regodeaba, pero estaba intrigado por ver cómo reaccionarían cuando descubrieran que en realidad condenaron la tierra con sus propias manos. Oh, ¿lo sabré? Bueno, lamento decepcionarte Batman, pero no habrá necesidad de condenarme por nada cuando termine esta reunión, todos verán que ni siquiera tendremos que acudir a la corte Amari dijo con franqueza. El proyector holográfico finalmente terminó su trabajo, haciendo que sus labios se curvaran hacia arriba. ¿Y qué podría causar tal escenario? Batman preguntó con los ojos entrecerrados. Sabía que las cosas no iban a ser tan fáciles y este era el punto donde las cosas probablemente comenzarían a ponerse feas. Simplemente porque la mayoría de sus afirmaciones sobre mis acciones son erróneas tan pronto como dijo esas palabras, apareció una imagen en la pantalla que mostraba a un joven con cabello rubio sucio. Vamos a dirigirnos primero a esta persona aquel a quien, según usted, le mutilé el brazo, algo que no tengo intención de negar nombre, Frankie Gaines, un estudiante universitario de 20 años con calificaciones superiores al promedio, antecedentes familiares decentes y un futuro aparentemente brillante todos. Miraron la pantalla. Así es, he confirmado que es el pero qué. ¿Cómo cambia esto algo? Batman estuvo de acuerdo, y también Flash después de todo, él fue quien lo llevó al hospital. En tu opinión, acabo de arruinar el futuro de un adolescente inocente sin una buena razón sin embargo empezaron a aparecer más imágenes, vídeos y luego mensajes de texto. La liga lo vio todos sus rostros se volvían más desagradables con cada segundo que pasaba. Después de un minuto. Por era que asqueroso que inmundicia Diana soltó una serie de malas palabras, las mejores que se le ocurrieron todos los demás también estaban tristes. El niño Frankie no se veía diferente de un hombre normal, pero en el fondo era un violador sádico, un matón y había empujado a numerosas chicas hasta el punto de que la mayoría se suicidaba. Había vídeos de sexo, mensajes de texto de fanfarronería e incluso amenazas de exponerlo si no hacían lo que él quería. Pensar que un hombre tan joven era en realidad todo esto. Batman quedó igualmente atónito. No olvidemos que él tenía malas intenciones hacia mí, son mis acciones al paralizar a este tipo de persona la razón por la que me consideras una amenaza. Por favor, no me malinterpretes, no hice esto por eso, ya que no me importaba menos de sus acciones, pero tu raza no hace mucho énfasis en la moralidad. ¿De verdad simpatizan con una persona así y la dejan vivir a pesar de decir ser defensores de la justicia? Terminó y miró a la liga. El resultado fue exactamente el que esperaba. Todos sufrían en silencio. Diana tenía la expresión más indignada. Mientras que a Batman se le cortó su ofensiva, Superman miró la pantalla con la foto del niño y apretó los dientes con locura. Esto, esto, esto. El silencio reinó durante unos segundos. Admito que esto no puede usarse para hacerte elegible para ser juzgado. Este joven es nada menos que un monstruo debido a sus acciones. Sin embargo, que lo paralices no está bien, ni está en tu derecho para hacerlo. Debería haber sido entregado a las autoridades. Clark finalmente habló. Miró a Amari. Su tono ya no era tan agresivo y desafiante como antes. Después de todo, este era el tipo de persona cuyas acciones pasarían desapercibidas para las ligas si no ocurría nada especial. Y ahora mismo, Clark se sentía fatal aún así. No se olvidó de añadir sus opiniones. Su voz también fue firme al respecto. ¿Entonces estás diciendo que soy torpe? Entonces, ¿por qué no le dices lo mismo a Batman, quien literalmente hace lo mismo con los criminales de Gassam, llegando a veces incluso a marcarlos? Amari miró a Superman con curiosidad. Joe Clark estaba un poco avergonzado le dijo algo similar a Bruce, pero Batman no cambiaría sin mencionar. Es diferente Gassam, es un lugar terrible y necesita medidas más duras sin mencionar que, aunque es vil, todavía es joven Bruce intervino. Entonces un niño que ha cometido tales cosas con mujeres no puede estar en la misma clase que los criminales de Gassam debido a su edad? ¿No encuentras tus palabras hipócritas, Batman? De nuevo, el silencio llenó la habitación Bruce no dijo nada. AC se quedó momentáneamente sin palabras. Sintió muchos ojos en él, dos de ellos particularmente intensos. Diana y Agil en particular lo miraban intensamente. Bruce se dio cuenta de que había usado las palabras equivocadas nuevamente y ahora estaba en un aprieto. Sólo pudo cambiar de tema sin poder hacer nada mientras decía descaradamente. No cambies de tema, este joven pagará por sus acciones en consecuencia pero tu asunto no ha sido resuelto. Oh, lo sé con los adolescentes a los que lesioné, así como con Green Lantern, ¿verdad? Amari sonrió un poco. Batman inmediatamente supo que algo andaba mal. Este tipo siempre fue inexpresivo e indiferente. Nunca sonreía y cada vez que lo hacía, aunque fuera un poco, significaba que algo andaba mal. El hecho de que todavía uses a esos niños en mi contra demuestra que no te molestaste en verificar su situación y hacerles algunas preguntas. Tal vez el niño maravilla no tuvo suficiente tiempo para correr la voz y todavía está inconsciente pero aparte desde el ejército en la sala, todos los demás saben que esos adolescentes no son sólo adolescentes, ¿no estás de acuerdo, Batman? Amari volvió a preguntar. Silencio. Todos en la liga lo miraban con diferentes emociones en los ojos. Sobre todo cautela. Amari chasqueó el dedo la pantalla volvió a cambiar ya que lo que se reproducía era una grabación una grabación de todo lo que había pasado en el café como arrojó a la rubia por la ventana y todos los demás salieron corriendo. Excepto seis jóvenes que se quedaron quietos mirándolo de principio a fin. El holograma tenía una función de audio para que todos y cada uno en la sala pudieran escuchar lo que estaba sucediendo. Sus rostros se pusieron serios y una confirmación se desarrolló en sus cabezas. Bruce apretó los dientes con irritación. Este extraterrestre no sólo conocía su identidad, sino que conocía las identidades de los protegidos de la liga y si conocía las identidades de los protegidos, entonces conocía la identidad de toda la liga. Probablemente puedas adivinar por esto que ya conozco tus identidades secretas todas y cada una de ellas Steve Trevor ya debería saberlo, así que a él no le importa, General Lane. Sin embargo, si no me equivoco, debería hacerlo. No terminó sus palabras, pero todos entendieron. Si bien el video no decía explícitamente quiénes eran, había dejado algunas pistas para rastrear si el General Lane decidiera utilizar todos los recursos militares para acabar con esta pista. Sería cuestión de tiempo antes de que las identidades de la liga quedaran expuestas una tras otra. En ese caso, la liga y todos sus seres queridos estarían en peligro si el gobierno conociera sus identidades. Todos menos Vector Stone, pues muchos ya sabían que era un Seaboard. Todos se volvieron para mirar al General Lane. El hombre realmente era digno de ser un general competente, ya que ya estaba dando instrucciones por teléfono. El pánico comenzó a apoderarse de sus corazones. Bruce se veía feo. El único consuelo en esto fue que Amari había desdibujado las imágenes de los rostros de los protegidos en este video, por lo que Lane no sabía exactamente cuáles eran, pero no sería difícil descubrirlo. Después de todo, había otras tiendas y establecimientos en los alrededores. Algunos de ellos también tenían cámaras que podrían haber captado partes de la acera. Está bien, centrémonos aquí. Aún no hemos terminado, ¿verdad? El video ni siquiera ha concluido, dijo Amari con una leve sonrisa. Bruce sintió un poco de frío. Las cosas no estaban avanzando ni cerca de lo que él había planeado. El General Lane escuchaba atentamente el video. Por supuesto, eso no será suficiente para basar sus suposiciones. Después de todo, todos ustedes podrían ser niños ignorantes a los que les gustan los superhéroes. Sin embargo, eso cambia para alguien que sabe que cierto equipo de operaciones encubiertas hace cosas en las sombras para la Liga y que, debido a su hipócrita integridad moral y al hecho de que les causaría problemas si las Naciones Unidas se enteraran, no pueden. Tan pronto como escuchó esta parte, el rostro del General Lane, que generalmente era inexpresivo, se endureció considerablemente. Una luz fría brilló en sus ojos cuando su mirada se volvió hacia los miembros de la Liga. Mierda. Batman maldijo por dentro. Las cosas se estaban desarrollando muy mal. Actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación mensual y el 35 en la clasificación de todos los tiempos la última vez que lo revisé gracias por su apoyo. Espero que lo disfrutes. Por cierto, aunque me encantan las bofetadas, lo bajaré mucho después de que termine su asunto con la Liga. Además, no haré que la Liga de la Justicia sea arrogante y opresiva con el MC cuando le abofetee la cara con hechos concretos después de todo. Las personas como Superman son compasivas y se darán cuenta de sus malas acciones cuando vean que es tan mal. No cambiará su moral incorporada, pero no serán tan agresivos. También gracias al fan espectador por darme la idea de un posible arco que seguirá en los próximos capítulos y durará unos cuantos más. Capítulo 18 La guerra de los cazarrecompensas 2. Por supuesto, eso no será suficiente para basar sus suposiciones después de todo. Todos ustedes podrían ser niños ignorantes a los que les gustan los superhéroes. Sin embargo, eso cambia para alguien que sabe que cierto equipo de operaciones encubiertas hace cosas en las sombras para la Liga y que, debido a su hipócrita integridad moral y al hecho de que les causaría problemas si las Naciones Unidas se enteraran, no pueden. Tan pronto como escuchó esta parte, el rostro del general Lanne, que generalmente era inexpresivo, se endureció considerablemente una luz fría brilló en sus ojos cuando su mirada se volvió hacia los miembros de la Liga. Mierda. Batman maldijo por dentro las cosas se estaban desarrollando muy mal. Miró al general Lanne, que tenía una expresión sombría. Entonces, si no me equivoco, la Liga consideró apropiado crear un equipo de Black Ops formado por tus protegidos para infiltrarse en áreas donde la Liga tiene restringido el acceso. Esto claramente viola tu acuerdo con el Consejo Mundial. Corrígeme si no lo se me equivoco. El rostro del general Lanne volvió a mostrar indiferencia, pero sus ojos eran claramente más hostiles que nunca. La gravedad de este asunto era mucho más extrema de lo que el profano podía entender. El gobierno no interfirió en los asuntos de la Liga, mientras que la Liga se mantuvo al margen del gobierno. En el acuerdo se establecía claramente la abstinencia del territorio de las naciones que se negaban a permitir que la Liga entrara en sus fronteras. Ahora parecía que la Liga decidió no cumplir su parte del trato. Impedir el acceso a territorio restringido era un problema grave, razón por la cual el equipo de Black Ops estaba estrictamente encubierto y su información no se divulgaba públicamente. Por supuesto, la Liga tenía sus razones, ya que las naciones en las que no eran bienvenidos y generalmente tenían una alta actividad criminal. Un ejemplo fue el incidente de Santa Prisca con la fábrica de vanes junto con el veneno de cobra y el éxito de taquilla del proyecto Estas potentes drogas capaces de formar soldados mejorados eran mercancías peligrosas y caían en las manos equivocadas. El hecho de que estuvieran siendo creados y difundidos de forma encubierta le daría a la Liga numerosos dolores de cabeza por lo tanto, era necesario neutralizarlos en su infancia. Mientras los protegidos actuarán rápidamente y no dejaran rastros sólidos como evidencia verificable, no importaría después de todo, los villanos no podrían demandarlos sin pruebas, y ciertamente no pueden presentarse como testigos en el tribunal. Pero ahora que el asunto había salido a la luz, era un caso completamente diferente. Bruce sabía que la Liga probablemente pronto recibiría una convocatoria del Consejo Mundial, lo que les daría dolores de cabeza durante meses debido a sus movimientos clandestinos. Pero ¿no se pudo evitar quién les dijo a sus enemigos que se escondieran en la oscuridad, cuando ellos sólo podían ser abiertos y directos en sus acciones? La Liga puede explicar nuestras actuaciones y lo hará en la próxima convocatoria dijo Batman en un tono inexpresivo, enmascarando sus emociones lo mejor que pudo. Se volvió para mirar a Amari, incluso más cauteloso que antes. Una sonrisa apareció en sus labios porque realmente parecía disfrutar de la situación en la que se encontraban. ¿Todavía quieres continuar, Batman? Preguntó con su característica indiferencia. Seguir. Su breve respuesta mostró su determinación de no dar marcha atrás hasta que el vaso se rompiera por la última gota. ¿Batman es esto apropiado? Flash preguntó vacilante. Los otros miembros de la Liga también dudaron. A decir verdad, en ese momento estaban empezando a sentirse un poco inquietos por las frecuentes pérdidas que sufrían en este altercado. Los pensamientos de poner fin a esto pasaron por sus mentes, pero Batman todavía quería continuar. Bruce no respondió mientras miraba intensamente al extraterrestre. «Eres bastante tenaz, te lo concedo», dijo Amari, y el holograma continuó. Entendió lo que pasaba por la mente de Bruce en ese momento era la mentalidad de un hombre que se jugaba todo lo demás, simplemente porque no le quedaba mucho que perder. Bruce ya había sopesado los pros y los contras y estaba decidido a ver si había algún punto al que pudiera agarrarse para reclamar. «No puedo decir que estés equivocado, pero cuanto más actúes, más mi mente no se sentirá cómoda hasta que te incluya. Tus capacidades intrigantes son demasiado buenas, no importa lo que digan. Alguien como tú corriendo gratis es un riesgo demasiado grande como para tolerarlo». Hizo una pausa mientras medía sus palabras. «Al menos no hasta que consideremos que ya no eres una amenaza». El tono de Bruce había adquirido un toque más suave. Quienes lo conocían bien se sorprenderían, y la Liga también se sorprendería. Batman no era tan agresivo como antes aunque inflexible, pero aún así sin mencionar que aunque criticaba a Amari, también elogiaba sus habilidades. Este fue el reconocimiento del murciélago de Gassen. No mucha gente recibió algo así de Bruce por lo general, siempre decía, «Soy Batman». Sin embargo, todos entendieron su situación. Las fichas de negociación de la Liga se reducían minuto a minuto y Bruce no tenía ninguna ventaja moral a la que aferrarse para un impulso agresivo. De hecho, la Liga bien podría estar en un aprieto. «¿Jejeje, un riesgo?». Viniendo de alguien tan paranoico que hace planes de contingencia para incapacitar a sus aliados si alguna vez se vuelven rebeldes, esas palabras parecen algo de mal gusto. Amari se rió entre dientes. A todos en la Liga les cambiaron las caras por la conmoción extrema no lo podían creer Bruce en realidad todos aquí considerarían a la siguiente persona como un aliado con el que podían contar algunos tan cercanos como la familia. La idea de que Batman pudiera hacer tal cosa ni siquiera se les pasó por la cabeza. Incluso ahora, inconscientemente se negaron a creerlo pero al ver a Bruce sentado en silencio sin una arruga en sus rasgos, cualquier palabra de defensa que quisieran decir se les quedó atrapada en la garganta. «Para ti, todo y todos los poderosos son una posible amenaza, lo que te lleva a crear contramedidas para enfrentarlos puede que sea admirable para algunos, pero es simplemente molesto para mí por eso no me molesté en buscar la Liga a mi llegada a Amari dijo tranquilamente mientras el resto de la Liga todavía se recuperaba del SOC». Honestamente, era un fastidio estar cerca de Batman de vez en cuando. El video continuó hasta que el superchico atacó continuó incluso después de que todos salieron del café que actualmente estaba en ruinas hasta la llegada y derrota de Linterna Verde. Creo que todos pueden verlo claramente desde el momento en que comenzó, nunca inicié un ataque contra sus protegidos. Sin embargo, Superboy fue el primero en atacar y los demás lo siguieron. La situación con Linterna Verde es similar si este caso realmente fuera llevado a los tribunales. Entonces mis acciones sólo pueden clasificarse dentro de defensa propia dijo Amari a la ligera, su sonrisa se había convertido en indiferencia. Aunque me gustaría seguir adelante con las cosas que realmente requieren mi atención, estoy dispuesto a hacerlo si todavía quieres ir a la corte por supuesto. Tendría que darle mucha información confidencial a mi abogado para que pueda defenderme adecuadamente este video definitivamente también se usará como una forma de evidencia para mi reclamo la diferencia es que las caras no aparecerán borrosas la próxima vez. Así que les pregunto nuevamente a todos los miembros de la liga aún quieren seguir encontrando razones para detenerme? El silencio fue lo que lo recibió. Nadie habló mientras pasaban los segundos. La mirada de Amari los recorrió. No lo creo dijo a la ligera y la pantalla holográfica desapareció por completo. Bruce miró a Amari con los ojos entrecerrados su corazón ahora estaba bastante apesadumbrado. Después de un largo periodo de silencio finalmente abrió la boca. ¿Cómo sabemos que no causarás problemas? Batman dijo Clark, un poco estupefacto ante la revelación entendió el significado de esas palabras Bruce estaba cediendo. El todopoderoso, duro y sensato Batman en realidad se vio obligado a llegar a un acuerdo. El hecho por sí solo sorprendió a Clark más que cualquier cosa que haya sucedido en el último mes. Batman también se sintió surrealista. Nunca pensó que se vería obligado a llegar a este punto. No solo eso, la liga ahora tenía complicaciones con las que debía lidiar. Linterna resultó herida en definitiva. Toda esta farsa podría considerarse un verdadero fracaso. Batman sería un tonto si intentara seguir presionando. Además no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Está bien, Superman en este punto, no hay nada que podamos hacer al respecto. Discutir no nos llevará a ninguna parte, dijo Batman, su atención todavía en el extraterrestre. ¿Cómo sabemos que no harás nada que dañe a la humanidad? ¿Cómo puedo asegurarte que tienes algo que ver conmigo? Amari respondió tácitamente. No sabemos nada de usted, de dónde es y cuáles son sus motivos para venir aquí. El peligro que representan no es leve, pero como no podemos interferir, el gobierno asumirá toda la responsabilidad por cualquiera de sus acciones. Su rostro inexpresivo dijo secamente mientras relajaba su postura. Su mirada se volvió hacia el general Lanne, quien solo asintió brevemente con una mirada gélida. A juzgar por su lógica, a los ojos del gobierno, toda la liga son individuos peligrosos que deberían ser detenidos e interrogados sobre sus identidades pero no los veo tomando ese camino ahora, ¿verdad? Amari respondió perezosamente sus palabras resonaron como una bofetada en la cara. Querían que se identificara, pero se negaron a que el mundo supiera quiénes eran. Espléndido ahora que esto terminó, creo que ya es bastante tarde para ustedes y me he cansado bastante de ver sus caras así que adiós Amari se levantó de su cómoda silla. Su rostro indiferente era tan exquisito como siempre y sus ojos morados brillaban intensamente. Esperar. Diana gritó para llamar su atención. ¿Puedes al menos decirnos qué eres y de dónde eres? No, no puedo. Bueno, mejor dicho, no lo haré si quieres saberlo. Pregúntale al gobierno. Creo que estarán más que felices de arrojar algo de luz. Respondió con indiferencia, lo que hizo que Diana frunciera el ceño. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? Clark preguntó con una mirada intensa. Lo descubrirás pronto no es que vaya a ocultarlo. Sabes que no dejaremos de investigar incluso si no podemos tocarte, te mantendremos vigilado mientras hagas un movimiento en falso, te detendremos. Dudo que puedas hacerme algo incluso si hubiera planeado algo malicioso, pero te invito a que lo intentes además. Dudo que tengas tiempo para preocuparte por mis acciones cuando las tuyas están a punto de llevar a tu mundo al peligro. ¿Qué quieres decir con eso? Todos en la liga lo miraron alerta, dijo Batman con un gruñido, mientras Superman miraba fijamente. Oh, no te preocupes, pronto lo descubrirás y con eso, desapareció de su vista sin dejar rastro dejando al resto de la liga con expresiones solemnes. El general Lanne no tenía nada más que hacer aquí, así que caminó hacia la salida sin decir una palabra Steve Traver dudó un poco antes de seguir a Lanne hacia la salida. Bruce necesitamos hablar, Diana dijo en tono solemne el resto de los miembros de la liga también miraron intensamente a Batman. El hecho de que ella usara su nombre real en lugar de Batman demostró lo seria que era en el tema que estaba por venir. Bruce suspiró para sus adentros. Este iba a ser un día largo. El universo. Sector estelar, desconocido. Una flota compuesta por varias naves espaciales diseñadas por Neo viajó a través del vacío del espacio. Su misión, una búsqueda constante de un individuo cuyo nombre hiciera eco en el universo. Se desconocía cuánto tiempo llevaban buscando, pero estaban decididos a encontrar su objetivo. Y hoy lo encontraron. ¿Está confirmado? La voz era ronca, profunda y sonaba completamente inhumana como si la persona que pronunció esas palabras no fuera humana para empezar. Es si de su ubicación aproximada ha sido identificada, respondió otra voz, igualmente inhumana que la primera. ¿Dónde está ahora? En un sector atrasado 2814 allí reside la firma de su vida aunque débil. ¿Para él? ¿Cómo es eso posible? Este no lo sabe, señor. Fijar rumbo a este sector armar la flota lista. Sí. ¿Otra parte del universo? ¿La Tierra? ¿Por qué allí? Aparentemente, por una recompensa noticias de cierto posible kriptoniano. ¿Un superviviente de Kripton? ¿No es de extrañar pero en este sector primitivo? ¿Quién dio a conocer esta noticia? No hay confirmación oficial pero algunos dicen Apocalypse Star. Reinó el silencio. ¿Seguimos avanzando? La familia real de Argulia lo quiere muerto como no pueden matarlo, la cadena perpetua será suficiente. Pero. ¿Es esto o morimos Lady Acharna de Argul? No es misericordiosa, no tenemos otra opción. El silencio volvió a reinar pero nadie habló. Ja 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 ja. M.A. de Biker finalmente te encontré sólo espéranos a todos jaja, sólo espera. La risa provocada rápidamente se convirtió en un gruñido amenazador. En una dimensión separada, en algún lugar flotando dentro de su vacío cierta nave espacial de origen kriptoniano que había permanecido inactiva durante años se encendió de repente. Si fue una coincidencia o un desencadenante, nadie lo sabía. La mujer rubia que yacía dentro ciertamente no lo hizo ya que estaba congelada en un sueño profundo. La cápsula kriptoniana comenzó a moverse, lanzándose hacia adelante con la intención de escapar de esta dimensión. Algo más grande de orígenes desconocidos lo siguió. Sector 2814. Tierra. Amari estaba sentada dentro de una mansión bastante grande se sentó en la terraza mientras sus ojos contemplaban la hermosa luz de la luna y las estrellas titilantes en el cielo. Parece que la liga está a punto de ponerse ocupada dijo con indiferencia, pero sus ojos brillaron divertidamente. Estaré muy ocupado en los próximos días, por lo que es posible que las actualizaciones pasen de ser diarias a ser cada dos o tres días. Sólo quería que todos lo supieran. Además, ¿puede alguien explicarme por qué ya no veo mi fanfic en las clasificaciones mensuales pero sigo viéndolo en las clasificaciones de todos los tiempos? Capítulo 19 La guerra de los cazarrecompensas 3. Espacio. En algún lugar dentro del sector 2814. En la escena se podía ver un rayo de luz verde, pasando a toda velocidad por los asteroides con una precisión increíble el rayo de luz verde, después de atravesar varios campos de asteroides, reveló lo que parecía ser una figura humanoide. La estructura de su cuerpo parecía humanoide sus características, sin embargo, estaban lejos de serlo. Piel de tono negro, un cuerno de rinoceronte en la frente que sobresale como una espina y púas que se extienden desde la parte baja de la espalda. Con su enorme cuerpo era tres veces mayor que el de un humano normal si se colocara en la tierra, el aspecto de esta criatura podría asustar a los adultos hasta las lágrimas sin embargo, cuando se lo colocaba dentro del vasto universo, sus rasgos se consideraban buenos. «Te encontré», dijo Doug Roman con una voz tan suave como la de un cantante de ópera enormemente contradictorio en comparación con su monstruosa apariencia. Como linterna verde, las tareas habituales de Duke eran patrullar el área vecina a dos sectores más allá. Desafortunadamente, su patrulla tuvo que ser suspendida mientras participaba en una persecución de alta intensidad a través de sectores para atrapar a un individuo bastante peligroso. Llevándolo hasta el sector 2814. El aura verde a su alrededor brilló en intensidad mientras avanzaba de nuevo, ignorando todos los obstáculos en su camino a una distancia bastante problemática se encontraba una nave espacial que viajaba a toda velocidad. Bueno, iría a toda velocidad si los motores del transporte espacial no hubieran resultado dañados por las explosiones de energía de Duke. Propulsores de energía dañados en un 76% potencial 16% de capacidad escudos de energía fuera de línea sistemas de armas. Se escuchó el sonido de una IA dando un informe completo sobre la actualización del estado del barco y, francamente, fue todo lo que se necesitaba para llevar a su piloto a un estado de ira. ¡Puf! ¡Puf! Por todos los créditos del universo, te juro que no tendrás una muerte pacífica Lantern ni hermoso barco todo se fue la criatura alienígena que parecía una bola de pelo peluda con cuatro patas y una constitución enorme gritó de exasperación. Las naves espaciales no eran fáciles de costear especialmente uno similar al tipo que él tenía, completamente cargado con sistemas de armas automatizadas, escudos de energía, sistemas de comunicación avanzados. Rieser nunca se había sentido peor en sus 123 años de existencia. Era un criminal intergaláctico joven y prometedor, y además bastante hábil se dirigía hacia cierta designación en mente cuando tuvo la mala suerte de ser visto por una linterna verde en su patrulla. Por supuesto, hizo lo que haría cualquier otro criminal experimentado cada vez que se encontrara con la policía espacial clásico atropello y fuga. Su raza no era nada especial en el universo que le diera la capacidad de luchar contra un farol verde o posiblemente matar a uno. Entonces usó los sistemas de defensa de su nave que había estafado a cierto tonto para que los instalara en su nave espacial regular, que fue robada de cierto noble de alto nivel de cierto sector estelar a donde iba con esto, o si lo usó para atacar al Lantern que lo perseguía mientras buscaba oportunidades para deshacerse de él. Lamentablemente, esto lleva a la situación actual en la que se encontraba. ¡Uf! No me quedaré aquí sentado esperando a que me capturen. Exclamó e inmediatamente se dirigió a la parte trasera del barco la nave de un noble de un planeta rico estaba especialmente cargada. Aunque no fuera el principal, en realidad estaba equipado con seis cápsulas de escape. Y por suerte para él, había un planeta muerto cerca ya había fijado el rumbo de la nave hacia el planeta muerto mientras configuraba un temporizador para la expulsión de todas las cápsulas. Esto haría que la linterna tuviera que seguir en siete direcciones diferentes. Sigue la nave que escapa o una de las seis cápsulas de escape las posibilidades de ser capturado se habían reducido del 98% a un séptimo mucho mejor. No sabía si podría escapar con éxito, pero esas probabilidades eran ciertamente mucho mejores. Rápidamente se apresuró a entrar en las cápsulas y se inició el lanzamiento. La linterna estaba a cierta distancia, pero esa distancia podía cubrirse en cuestión de minutos con suerte, podría escapar de la persecución de Lantern. Pero después de esto, surgió otro dolor de cabeza. Había muchas posibilidades de que tuviera que esconderse en un planeta aleatorio después de todo, sería fácilmente descubierto si intentara escapar de una linterna libre en una cápsula espacial. No estaba ni cerca de ser ideal. Eso es algo de lo que debo preocuparme en el futuro por ahora, yo. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la cápsula se sacudió ferozmente, provocando que se golpeara la cabeza contra el cristal. Se levantó y sacudió la cabeza, solo para ver la cápsula de escape emitiendo luces azules a todo volumen. Si eso no infundió miedo en su corazón, el hecho de que la cápsula ya no se movía sí lo hizo. Parece que tenemos a alguien intentando hacer algo rápido afuera se podía escuchar el sonido de una voz masculina. Risser miró fuera del cristal con incertidumbre, lo cual se confirmó plenamente cuando vio el aura verde que rodeaba la cápsula se dejó caer en el asiento cuando una figura apareció ante su vista. No era el gigantesco Tuck Roman el que lo perseguía a través de los sectores estelares sino un humano de tez oscura. Linterna verde del sector 2814 John Stewart. Risser se rió amargamente estaba tan concentrado en escapar de su lantern que lo perseguía que no pensó que se toparía con otro lantern verde en esta región. Minutos más tarde. Gracias, Lantern Stewart has hecho mi trabajo mucho más fácil, dijo Tuck con su voz suave, que a John, sinceramente, le pareció un poco rara afortunadamente, no dejó que eso se reflejara en su rostro. Un placer ayudar, ahora sí me disculpan John no se quedó para charlar y se fue después de todo, todavía tenía deberes había sentido la perturbación y recibió una solicitud de ayuda de un compañero linterna. Ahora podría volver a su patrulla desafortunadamente. Las cosas no parecían ir como él había planeado. Esta es la linterna 2 el anillo de John brilló, indicando un mensaje de emergencia respondió y escuchó la voz de un cíborg al otro lado de la línea. Su rostro se arrugó antes de responder. Estoy en camino su rumbo cambió cuando giró hacia el sistema solar de la Vía Láctea. Sin embargo, cuando se fue, varias naves espaciales que usaban tecnología Warp aparecieron en el borde mismo del sector 2814. Algunas llegaron en flotas, otras con buques de guerra, mientras que la mayoría eran individuales. Todos venían en diferentes tamaños, pero lo que era seguro para la Tierra era que algo grande se avecinaba a los terrícolas simplemente no lo sabían todavía. Gotham City. Cueva de los murciélagos. No vas a salir de esto tan fácilmente, Bruce el resto de la liga necesita una explicación. Clark dijo con los brazos cruzados mientras le decía a Bruce, quien estaba mirando la pantalla frente a él. También conocida como la batcomputadora era la tarde del día siguiente y los ojos de Bruce estaban perpetuamente pegados a la transmisión que se reproducía en la pantalla, ignorando efectivamente a Clark y todo lo que tenía que decir. Kirk Grant con GBS una personalidad familiar de las noticias de televisión estaba hablando en vivo y hoy estoy reportando en vivo directamente desde Washington Square, donde el gobierno de los Estados Unidos acaba de dar a conocer noticias de última hora sobre el misterioso alienígena ahora conocido popularmente por los internautas como Debian. Se ha verificado que dicho alienígena ha sufrido un altercado contra el famoso linterna verde de la liga de la justicia, dejando a este último gravemente herido y a la liga potencialmente furiosa. Se ha demostrado que es así, ya que todos los miembros de la liga llegaron para detener a este alienígena, pero finalmente fueron frustrados por el gobierno es por eso que es extremadamente impactante informarles a ustedes que el misterioso alienígena ahora nombrado por el gobierno como a Amari se le ha otorgado la ciudadanía y ha sido aprobada por gobiernos de todo el mundo, obteniendo así permiso para vivir en suelo terrestre y caminar libremente entre nosotros como cualquier otro ser humano. Un privilegio de funcionario público es el primero de su tipo, ya que tal declaración no lo fue disponible incluso para Superman. La transmisión pronto cambia a videos del presidente de Estados Unidos haciendo una declaración pública aprobando a dicho extranjero el permiso para disfrutar de los mismos privilegios que el estadounidense promedio. Se desconoce cómo responderá la liga a esto, ya que aún no han hecho una declaración oficial. Bruce continuó mirando inexpresivamente su silencio hizo que Clark frunciera el seño. Bruce. Conozco a Superman la liga necesita una explicación, la obtendrán pero ahora, hay cosas más importantes entre manos Batman dijo en voz baja. ¿Cómo qué? Como darle una explicación al gobierno mundial tenemos que estar preparados para lo que sea que esos tipos nos lancen todo esto les ha dado una ventaja y estoy seguro de que no la dejarán pasar. Bruce dijo solemnemente tenía innumerables cosas afectando su mente en este momento. Deja de demorar a Bruce seando que la reunión con el consejo puede esperar. Clark se cruzó de brazos y dijo el seño en su rostro se hacía más profundo a cada segundo. Batman suspiró. ¿Quieres saber por qué? Bruce entendió que Clark estaba enojado no sólo él, sino el resto de la liga. Las acciones de Bruce demostraron que desconfiaba de todos ellos. Ese ni siquiera era el problema. El problema era que les había ocultado tal cosa y estaba estudiando sus debilidades. No importa cómo lo digas, no le sentaría bien al estómago a nadie. Era una necesidad, Clark. No puedes hablar en serio. Puedo y soy Batman dijo solemnemente. El reportaje fue interrumpido cuando apareció un mensaje en la pantalla. Saber das que los militares no siguen están usando sus satélites para analizar el incidente del café. Dice que está pirateando sus sistemas Batman dijo secamente. Clark simplemente frunció el seño y no dijo nada más después de mirar profundamente a Bruce por última vez. Se dio la vuelta y salió volando de la cueva de los murciélagos. Pasaron unos segundos mientras Batman se sentaba allí con las cejas entrecerradas. Una figura apareció de repente desde la misma dirección en la que se fue Superman. Planes de contingencia para la liga supongo que mi miedo al incendio también está en la lista, supongo. Era el detective marciano, John Johns. Hice planes para todos, John Bruce dijo a la ligera. Incluso yo mismo. John levantó una ceja su rostro no cambió mucho. ¿Incluso él también? Preguntó, sabiendo que Bruce sabía a quién se referían exactamente. La tecnología del tubo boom o la magia de Satara creando un espacio confinado para anular sus habilidades de teletransportación del resto. No puedo estar seguro tenemos muy poca información sobre los límites de su fuerza o si esa energía roja oscura que atravesó la construcción de él puede dañar a Superman. Bruce analizó. ¿Recibiste algo de él? Preguntó. Me temo que no es desafortunado, pero parece que no puedo leer su mente es realmente desconcertante. John respondió con el seño fruncido. Su seño fruncido provocó un seño aún más profundo por parte de Bruce. ¿Por qué dices eso? Martian Manhante era una entidad tranquila casi no había cosas que le hicieran cambiar su expresión fuera de una pelea. Su mente es intrigante en el sentido de que parece que no puedo localizarla. ¿Te refieres a un escudo mental? ¿Escudo mágico o un androal? Bruce especuló la posibilidad de que Amari fuera una raza avanzada de máquinas cruzó por su mente. No, no es así. Puedo sentir que su mente existe, al igual que su cerebro es un organismo biológico, pero sus pensamientos son inaccesibles. Esto es lo que me pisotea cuando intento leer incluso sus pensamientos superficiales. Obtener una sensación velada de nada. Es como si siempre estuviera pensando y, al mismo tiempo, sin pensar en nada las palabras de John dejaron a Bruce algo desconcertado. Ni siquiera sabía qué hacer con esas palabras. Entonces leer la mente no funciona el lazo de Diana podría tener un efecto más positivo. Supongo. Hubo un poco de silencio. ¿También estás aquí por el incidente del plan de contingencia? Dudo que sea por eso, ya que no has hecho más declaraciones al respecto. Tus deducciones son acertadas, Batman sinceramente, no me importan en absoluto tus contingencias. Estoy aquí por el extraterrestre. ¿A Mari? No hay mucho que podamos hacer por el ahora pero estaremos preparados para contenerlo si eso sucede, Bruce dijo pensativamente. Eso es lo que me preocupa, Bruce. Lo siento. Batman estaba atónito. ¿Qué estaba pasando? La forma en que lo estás apuntando, Bruce francamente, es preocupante no sólo para él, sino también para ti. Puede que no te des cuenta, pero tu paranoia está actuando como un cohete con esteroides. Ya lo miras como un villano definitivo que inevitablemente destruirá el mundo, tal como lo hiciste tú una vez, Clark. Las palabras de John silenciaron a Batman. Este quiso abrir la boca y replicar, pero no se le escaparon palabras para justificarse. Después de un rato de tartamudeo leve, cerró los labios y suspiró. Es diferente de Clark está dispuesto a matar por uno. Puedo verlo dentro de él, ya que no entiendo por qué no lo ha hecho todavía. La forma en que paralizó a ese joven muestra claramente que tiene poco empatía por la humanidad. Ni siquiera lo hizo debido a lo que el niño había hecho. Fue simplemente conveniencia, lo suficientemente conveniente como para hacernos retroceder. Bruce no se detuvo ahí, sino que continuó. Él ya es bastante poderoso sin mencionar cuál es su verdadero propósito para la Tierra. Simplemente no puedo quedarme tranquilo. ¿Su propósito en la Tierra tiene que ser siniestro a tus ojos? ¿Qué otra razón le impulsaría a venir aquí? No lo sé, pero la Tierra tiene una atracción especial por lo sobrenatural, ¿no estás de acuerdo? Ion respondió con calma. Bruce estaba perplejo. Sí, sólo la Tierra tenía un kriptoniano que era el último de su especie, un amazónico que era descendiente de un dios, un marciano que aunque no era el último de su especie. Ser protector de la Tierra estaba bastante fuera de lugar también dos tanagarianos que siguen reencarnando cada vez que mueren dos miembros de la Policía Universal. Un rey atlante incluso atrajo a un sarniano que había asesinado a su especie, un nuevo dios que esclaviza planetas como actividad secundaria, un grupo de kriptonianos que querían terraformar la Tierra. ¿Qué hace que Amari sea tan especial? ¿No había mostrado ningún plan para esclavizar la Tierra y su gente fue realmente todo su prejuicio? Bruce permaneció en silencio. Juan no dijo nada más su figura flotó hacia arriba antes de penetrar el techo de la cueva. Bruce ahora necesitaba algo de tiempo a solas. Estados Unidos. Cierta base militar. ¿Ya lo has encontrado? El general Lanne estaba de pie con su uniforme y el seño fruncido. Frente a él, decenas de militares trabajaban, tecleaban, se comunicaban y movían el trasero por la habitación. No señor, las imágenes satelitales de ese momento específico son el soldado se detuvo mientras dudaba. ¿Qué es? Los ojos de Lanne se agudizaron. Ha sido manipulado, señor. No solo imágenes satelitales, cámaras de seguridad, videos de teléfonos celulares. No podemos determinar lo que sucedió en esa área de Coast City. El hombre dijo. Seaborn. Sam escupió una palabra con los dientes apretados. Sabía que debía ser obra del miembro mitad hombre, mitad máquina de la Liga de la Justicia, deteniendo efectivamente todos sus intentos de descubrir sus verdaderas identidades. Eso estaba bien. Lo que lo enojó fue que la Liga estaba pirateando descaradamente instalaciones militares a voluntad. Lo que empeoró fue que solo podían sentarse pasivamente. Le picaban los dientes solo de pensarlo. Sigue intentándolo. Lanne se dio la vuelta y salió de la habitación con una expresión sombría. Todos le abrieron paso al ver que estaba de mal humor. Sam salió de la habitación hacia un pasillo, encendió su teléfono y marcó un número. La llamada se conectó, pero la persona al otro lado de la línea no dijo una palabra. —Necesito algo —dijo finalmente el general Lanne. —Sé lo que quieres amar —dijo sin comprender. Lanne no se sorprendió. —Y. —Es antes de lo previsto, pero seguro no me importa un poco de it pro quo. —¿Qué deseas? —Las llanuras de la ciudad de Gaz en toda el área, la quiero legalmente bajo mi posesión. —Eso es mucha tierra. Comparado con lo que te daré, vale menos planeo abrir mi base de operaciones allí. Además, hay algo que aterrizará allí y que quiero si tu ejército quiere tus armas de próxima generación, te sugiero que cumplas. Amari dijo con indiferencia. —Bien. Mañana, ni una hora más tarde. —Comprendido. Amari cortó la llamada desde el otro lado. —Los kriptonianos son bastante valiosos —después dijo para sus adentros. —Hola lectores, estoy de vuelta. Capítulo 20 La guerra de los cazarrecompensas 4 Estados Unidos Washington, D.C. Conferencia Mundial de las Naciones Sala de conferencias de D.C. La liga no está de acuerdo. ¿En qué defensa se apoya para expresar su desaprobación? Usted y el resto de la liga deben saber que violar el acuerdo es una falta grave. Sea como fuere, no basta con hacernos renunciar a su posesión. ¿Por qué lo dices, Superman? Espero que sepas que Android no pertenece a tu equipo, no tienes ningún derecho legal sobre él. Tampoco pertenece a ninguna nación específica. Por cierto, la creación de Anthony Evo es un arma que puede amenazar al mundo. Sus partes son un objetivo perpetuo para individuos peligrosos. Y consideramos apropiado que este Android permanezca bajo nuestra custodia. Este es el consenso del Consejo sobre este asunto. Sus acciones actuales han disminuido la confianza que tenemos en la liga. El flagrante desprecio demuestra que ustedes se consideran superiores a la ley y nuestras palabras. Tienen poca importancia para ustedes —dijo un hombre caucásico vestido con un elegante traje blanco desde el podio alto. Superman frunció el ceño. Nuestras acciones en ese momento eran completamente necesarias. El acuerdo establece que los miembros de la liga tienen prohibido actuar como naciones restringidas. Nunca dijo nada sobre los protegidos de cada miembro de la liga, si mal no recuerdo. Clark dijo con franqueza, haciendo que todos entrecerraran los ojos. No le sorprendió mucho que Superman hubiera jugado su truco después de todo. Se trataba de un vacío legal en el acuerdo. Un vacío legal que estaban explotando en todo su potencial. ¿Significa esto que la liga no tenía conocimiento de las acciones de su protegido? Preguntó una concejala. Reservo la respuesta a esta pregunta para Batman, ya que él es el encargado de estas operaciones desafortunadamente, actualmente está ocupado y no puede asistir. Superman respondió. No esperas que creamos eso. Cree lo que quieras. Incluso si eso se deja de lado, ¿cómo explica la liga que Seaboard piratee satélites gubernamentales e información clasificada sin permiso? Otro concejal dijo tácitamente. No tengo la impresión de que ningún miembro de la liga haya sufrido tales acciones. Superman lo negó inexpresivamente sin pensarlo dos veces. Seaboard ya le había hecho saber todo lo que necesitaba saber. No había manera de que pudieran rastrearlo hasta ellos así que incluso si lo supieran, sólo podrían indignarse por ello. En cuanto a la cuestión de romper el acuerdo, la liga todavía tenía margen de maniobra después de todo. Había pruebas suficientes de acciones criminales en cada una de las operaciones de los equipos junior. Eso serviría como un contraataque perfecto para cualquier cosa que tuvieran que lanzarles. Seaboard pensó que sí, al igual que Clark y los demás. Entonces, ¿cómo explica esto la liga? El concejal jefe de repente sonrió cuando apareció una proyección. Menos de 20 minutos después. Superman y Seaboard abandonaron la sala de conferencias con expresiones feas. Seaboard en particular tuvo lo más feo mientras revisaba su sistema sobre sus acciones pasadas. No entiendo cómo. Vi que estaba confundido en ese momento la proyección había mostrado todas las influencias de Seaboard, rastros de sus trabajos en los sistemas gubernamentales ya sea pirateando satélites o empresas militares privadas, archivos secretos y cosas por el estilo, lo había demostrado todo. La mayoría de los robos se remontaron a la torre de vigilancia de la Liga de la Justicia, así como al anillo de los linternas verdes de ambos linternas verdes. Esto es serio, Superman dijo solemnemente. ¿Puedes decir eso de nuevo? ¿Tiene alguna idea de cómo lograron esto? No lo sé, pero con el nivel de tecnología de la Tierra, encontrar rastros de la infiltración del anillo linterna es imposible. ¿Podría Lutero estar detrás de esto? No estoy seguro, Seaboard dijo mientras pensaba profundamente el anillo de Green Mountain Corp era tecnología malthusiana si se utilizara para infiltrarse en la red de información de la Tierra, no era algo que las defensas del gobierno pudieran detectar, y mucho menos rastrear. La Liga confió en la capacidad del Lantern Ring para recopilar información sobre el próximo movimiento de los criminales. Hasta ahora había funcionado bien. Existe la posibilidad de que sea Lutero no solo Lutero, esto podría ser algo nuevo que Intergang haya preparado, aunque no ha habido ningún movimiento sobre ellos recientemente necesito investigar. Cuando Seaboard terminó, ya habían aparecido fuera del edificio. Superhombre. Tan pronto como aparecieron, hordas de reporteros rápidamente acudieron en masa hacia ellos. Me tengo que ir Seaboard ni siquiera se molestó en quedarse mientras creaba propulsores en su espalda y despegaba, dejando a Superman para defenderse de los reporteros sedientos de noticias. Los medios no eran lo suyo. Superman, es cierto que la Liga violó el acuerdo de las Naciones Unidas y traspasó tierras restringidas. Sin comentarios. Superman. ¿Qué opinas de la decisión del gobierno de permitir que el nuevo extraterrestre se convierta en ciudadano? Me siento bien. Superman, ¿qué novedades puedes contarnos sobre el alienígena blanco que atacó Metrópolis hace una semana? Lobo sigue en coma y bajo custodia de la Liga no puedo decir mucho, pero lo que sí puedo asegurar es que Lobo definitivamente responderá por sus crímenes. Super. Superman. Por aquí. De la Guardia Nocturna. El constante clamor de los reporteros seguía llegando a los oídos de Clark. Gracias por su tiempo, no más preguntas por favor. Superman frunció levemente el ceño y dobló las piernas con un empujón hacia arriba, voló en el aire lejos del alcance de esos reporteros entrometidos. Su mente se llenó de numerosos pensamientos mientras aceleraba alejándose de Washington. La Liga había sufrido otra derrota sobre la base de sus acciones, el gobierno mundial había votado a favor de que el Android Amazo fuera entregado a los Estados Unidos. No solo eso, también dijeron que tomarían más medidas en ciertos asuntos acciones que, francamente, Clark sabía que a Bruce no le gustarían en absoluto. Ya podía imaginarse a Batman rechinando los dientes en la cueva de los murciélagos después de escuchar la noticia. En cuanto al Android Amazo, Clark estaba sinceramente angustiado. La Liga tampoco pudo hacer frente a este. Pase lo que pase, no habían llegado al punto en el que querían destrozarle la cara al consejo. Además, la luz en este asunto estaba en su contra. Sonó un boom sónico mientras aceleraba aún más. Todos los reporteros de abajo dejaron escapar leves suspiros al ver a Superman irse. Las cámaras todavía apuntaban en la dirección de la salida de Superman. En cierta base militar, el general Sam le envió a Superman irse con una mirada neutral. Encendió su teléfono celular y marcó un número. El proceso ha finalizado, deberías recibir la escritura en unas horas como máximo dijo Sam cuando se conectó la llamada. Estados Unidos. Gotham City. Amari estaba en un campo abierto, con la espalda apoyada contra un árbol alto y un teléfono apoyado en la oreja. Perfecto, fue un placer hacer negocios con usted. Su voz era tan indiferente como siempre se quitó el teléfono de las orejas y cortó la llamada sin contemplaciones. Sam arqueó una ceja al escuchar el tono final. Su sentimiento sobre el tema de este extraterrestre eran bastante complejos. Sam guardó el teléfono sin expresión mientras entraba su atención en el personal militar que trabajaba las 24 horas. Señor, he recuperado el video manipulado. ¿Quieres ver? Una voz sonó en la sala de personal, seguida por la visión de una proyección holográfica roja. La voz era suave y dulce, e hizo que la comisura del labio de Sam se torciera ligeramente. Sam bajó la vista para contemplar lo que parecía, una loli. La proyección holográfica de una niña que no parecía tener más de diez años apareció justo frente a él con una cola de caballo en la parte posterior de su cabello. Llevaba un vestido rojo y se veía linda incluso como un holograma. Los labios de Sam se torcieron aún más. Pedí una inteligencia artificial muy avanzada. No quise decir esto, se dijo Sam mientras miraba la ia avanzada que le había pedido a Amari. Reina roja tócala como general que había superado las vicisitudes de la vida, rápidamente recuperó la compostura y respondió. Confirmado, la dulce voz femenina volvió a sonar. La pantalla principal de la sala cambió repentinamente de visualización, mostrando imágenes satelitales del incidente que había ocurrido en el café. Sólo que esta vez no había ninguna mancha que tapara los rostros. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sam cuando giró la cabeza y ordenó. Bueno, ¿a qué estás esperando? Confirma inmediatamente el reconocimiento facial. Yo también puedo hacer eso, general, la ia de la reina roja respondió de repente antes de que el personal militar pudiera siquiera hacer un movimiento. El software de reconocimiento facial estaba funcionando y miles de rostros pasaron borrosos en cuestión de segundos. Unos dos minutos después, se encontraron las seis coincidencias. La reina roja informó que aparecieron archivos en forma holográfica frente al General Len sobre las coincidencias positivas. Sam siguió asintiendo con la cabeza mientras revisaba la información. Sin que él lo supiera en ese momento, cierta persona de repente se levantó y salió de la habitación sin llamar la atención de nadie. La figura de la persona salió de la habitación y llegó a un área más privada antes de enviar un mensaje. Señor Luzer, hay algo que informar. Amari colgó la llamada y guardó el teléfono, sacó su cuerpo del árbol y salió de su sombra hacia el campo abierto. El sol no era especialmente abrasador, pero tampoco era un día nublado a Amari no le importó de ninguna manera, caminó hasta el medio del campo y se detuvo. Este lugar era Gotham Plain según el General Lanne, toda la zona ya estaba a su nombre. No se demoró más y se inclinó levemente. Puso su palma contra el campo de hierba. Volutas azules de energía emergieron de su palma y perforaron la tierra. Se quedó así durante unos segundos antes de quitárselo. Entonces el suelo tembló. El aire en el campo se distorsionó enormemente cuando las cosas empezaron a cambiar. Numerosos árboles en kilómetros a la redonda desaparecieron. Cualquier animal que pudiera haber en los alrededores se convirtió en aire. Amari miró hacia adelante con indiferencia, sin preocuparse en absoluto por los cambios circundantes. A medida que el aire se distorsionó, la estructura comenzó a aparecer de la nada. Las construcciones emergieron del suelo y se extendieron continuamente por todo el lugar. Supongo que es mi versión de la fortaleza de la soledad de Superman. Amari pensó para sí mismo con complicidad mientras continuaba observando cómo se producían los cambios. Capítulo 21 La guerra de los cazarrecompensa 5. Estados Unidos, Happy Harbor, Rhode Island. Monte Justicia. Oye parece que te estás despertando. Todo lo que Megan podía oír eran sonidos intermitentes de vez en cuando, destellos de luz se filtraban a través de sus párpados a medida que se abrían gradualmente desde su estado previamente cerrado. Uf. Megan gimió pesadamente cuando abrió los ojos. Su visión era algo borrosa cuando una luz brillante asaltó su visión. Sin embargo, antes de que pudiera adaptarse adecuadamente, sintió un dolor punzante en un costado del cuello, lo que le hizo hacer una mueca de dolor. J.E. Tranquila niña, está bien. Solo tómatelo con calma. La voz suave y reconfortante que fluía hasta sus oídos le resultaba demasiado familiar. ¿Ara Artemisa? Megan gritó con incertidumbre. Sus ojos pronto se adaptaron, restaurando su visión borrosa, y lo que apareció a la vista fue un lugar que no había encontrado desde que llegó a residir en Mount Justice. La Bahía Med. Giró la cabeza para ver a su reciente pero familiar compañero de equipo sentado en el borde de la cama junto a ella. Bienvenida de nuevo Megan es bueno verte despierta dijo Artemisa, con círculos oscuros alrededor de sus ojos había estado sentada junto a la cama de Megan desde que ocurrió el incidente, con el corazón lleno de preocupación. A pesar de que no habían sido compañeros de equipo durante un largo periodo de tiempo, verla despertar hizo sonreír a su rostro cansado. Para alguien como Artemis, que aspiraba a ser un héroe pero creció en una familia de villanos, los amigos que había hecho en este equipo eran muy valiosos para ella incluso el molesto Wally West. Artemisa, ¿dónde estamos? Megan no estaba familiarizada con este lugar, ya que sólo había estado aquí una vez desde su llegada. En Mount Justice estás en Matt Bay. ¿Bahía Médica? Megan preguntó dubitativa, tratando de recordar por qué estaba allí. Destellos de recuerdos vinieron a su cabeza, recordándole lo que sucedió antes de despertar en este lugar. Megan involuntariamente se tensó cuando el miedo abrumó sus sentidos. Está bien, está bien, no te preocupes, estás a salvo, todos lo estamos. Artemis dijo tranquilizadoramente mientras colocaba su palma sobre la mano de Megan. ¿Qué pasó? Bueno, para resumirlo en pocas palabras, nos patearon el trasero. Tuvimos suerte de que alguien viniera a ayudarnos a tiempo. Artemisa respondió con franqueza. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Aproximadamente un día. O Megan emitió un pequeño sonido mientras sus músculos se relajaban. Se flotó el área alrededor de su cuello que sentía mucho dolor. La piel verde ya no se veía verde en esa zona y estaba tomando un tono rojo. Bienvenida señorita Marchen. Es bueno ver que está despierta. Entonces habló una voz robótica con un tono de género neutro. Se escucharon pasos ligeros que emitieron un suave sonido metálico cuando alguien entró en Matt B. Llevaba una capa azul y la superficie de su ser lucía un rojo metálico. Eso es si, para empezar, pudiera considerarse un él. Gracias tornado rojo Megan dijo cuando vio aparecer el Android. Su alegre personalidad interior la hizo esbozar una sonrisa subconsciente. Mi placer dijo mientras se acercaba a la cama. Megan giró la cabeza y descubrió que, aparte de ellos tres, no había nadie más allí. ¿Qué pasa con el resto del equipo? Megan le preguntó a tornado rojo. Este último no respondió y Artemis de repente guardó silencio. ¿Qué pasa? ¿Les pasó algo? La voz de Megan de repente aumentó varios niveles. Su equipo está vivo, señorita marciana, aunque no todos se encuentran en su mejor estado. Tornado rojo le respondió. ¿Qué quieres decir? Creo que alguien más les aclarará eso ahora que están despiertos. Es necesario que estén en la sala de misiones. Batman estará allí para darles información a todos. Radtornero hizo a un lado su pregunta. Después de dejar su mensaje, ella se dio la vuelta y se fue. Megan giró la cabeza para mirar a Artemis y esta última negó sutilmente con la cabeza, indicando que no hablara de eso. Monte Justicia. Habitación de entrenamiento. Estallido. 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 Una figura masculina vestida con una blusa negra y pantalones vaqueros golpeó un objetivo de metal en el centro de una habitación con una ferocidad sin precedentes. La S roja en su pecho también era especialmente llamativa. Coner golpeó continuamente el objetivo de metal con todas sus fuerzas una y otra vez, pero su fuerza inhumana no causó ningún daño práctico a la máquina de prueba ya que toda la energía de sus golpes fue absorbida como una esponja sedienta. Rar. Un último golpe cayó sobre él cuando Coner dejó de atacar mientras respiraba con dificultad llevaba horas así. Fue la primera persona del equipo en despertar, salvo Artemisa, que ya estaba consciente. Y recordando su fracaso, había venido aquí para desahogarse más de nueve horas de desahogo continuo lo habían dejado algo exhausto. Afortunadamente, había un amortiguador en la base capaz de resistir sus ataques con toda su fuerza. Coner colocó las palmas de las manos sobre las rodillas mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante. Su ropa estaba empapada de sudor, pero la ira en su alma estaba lejos de calmarse. De repente, una ráfaga de viento entró en la amplia habitación. Coner giró la cabeza para ver a Kiflas parado detrás de él. ¿Terminaste, amigo? Conor dejó escapar un bufido y giró la cabeza. Wally al ver esto dejó escapar un leve suspiro. Tornado nos quiere en la sala de la misión. Habrá una sesión informativa. Wally dio el mensaje. Yo no voy. Conor respondió con un resoplido enojado. Megan está despierta. Wally no se sorprendió por las palabras de Coner y dio su propia respuesta. La figura de Coner se detuvo. Después de unos segundos. Ya voy. Wally dejó escapar una leve sonrisa. Ya se sabía en el equipo que Megan y Conor tenían algo el uno por el otro, incluso si aún no habían hecho nada oficial. Una ráfaga de viento pasó nuevamente, dejando la espaciosa habitación solo para Superboy, quien ahora necesitaba tomar una ducha. Treinta minutos más tarde se podía ver a Megan y Artemis saliendo del pasillo cuando entraron a la sala de misiones. Algunas figuras aparecieron ante sus ojos. Artemis hizo que su rostro se oscureciera un poco, mientras Megan soltaba un ligero grito ahogado su mano estaba cubriendo su boca. Todos estaban reunidos en la sala de misiones. Wally, Conor, Artemisa, Megan y Caldur. Lamentablemente, Caldur estaba en silla de ruedas. —¡Megan! ¡Qué bien que te hayas levantado! Estábamos preocupados, Akualad dijo con una sonrisa. La mayor parte de su cuerpo estaba envuelta en vendas blancas, así como yesos en ambos brazos. ¡Oh, Caldur! Una lágrima se deslizó por la mejilla de Megan mientras caminaba hacia Akualad. —Está bien, Megan, no hay mucho de que preocuparse, como mucho estaré fuera del campo por un tiempo —dijo Caldur con una sonrisa en la parte de su cuerpo que no estaba vendada. —Oye. Nadie me preguntó cómo me siento. Wally levantó ambos brazos en falsa insatisfacción. —Tienes supervelocidad, básicamente ya te has curado. Artemis replicó claramente. Wally tenía un brazo roto y un hueso fracturado en la pierna. Afortunadamente para él, su supervelocidad también vino acompañada de una supercuración. —Me alegro de que estés despierto. Conor pronunció algunas palabras. —Gracias. Megan sonrió felizmente. Luego giró la cabeza para finalmente darse cuenta de que algo andaba mal. —Chicos. ¿Dónde está Robin? —Bueno, UM Wally estaba pensando en cómo responder cuando la cueva experimentara visitantes. —Reconocido, Batman 02. —Reconocido, Linterna Verde 05. —Reconocido, Linterna Verde 14. Tres personas entraron a la sala de la misión a través del tubo Z. —Batman y los dos linternas verdes Jordan y Stewart. —Bien, estáis todos aquí, Bruce dijo que soy su voz ronca habitual estaba más sombrío que de costumbre. Solo pasaron unos segundos antes de que los tres se pararan frente a los cinco jóvenes. Batman envió su mirada penetrante sobre todos ellos su mirada se detuvo un poco más en caldura antes de abrir la boca. Es bueno ver que la mayoría de ustedes están bien a la luz del reciente oponente que acaban de enfrentar. Se puede considerar digno de mención que ninguno de ustedes murió la primera parte de su largo discurso llegó a su fin dejando al equipo con sensaciones encontradas. Mientras los demás estaban inquietos, Superboy se sentía más irritable preferiría no admitirlo, pero el recuerdo de su fácil derrota pesaba mucho en su mente. Su seño fruncido mostró directamente su disgusto por el hecho de que incluso estuvieran discutiendo este tema. Eso, sin embargo, no cambia el hecho de que sus acciones casi los mataron a todos las graves heridas que algunos de ustedes han sufrido son una prueba de ello dijo Batman con su mirada posada en Aqualad. El tipo estaba literalmente envuelto en vendas como una momia. Enfrentarse a un enemigo que claramente está fuera de tu alcance a pesar de lo obvio que es, todavía me pregunto qué diablos estabas pensando. Dijo Batman su tono y sus cejas entrecerradas tenían un toque contundente. Los cinco adolescentes se movieron incómodos en sus posiciones de pie. No fue su culpa, Batman Aqualad suspiró y habló, totalmente dispuesto a asumir la responsabilidad. No podíamos simplemente mantenernos alejados después de ver lo que hizo. Esto es mi culpa. Todo sucedió porque no di la orden de retirarnos cuando descubrimos con quien estábamos tratando. Batman escuchó su explicación, su rostro aún inexpresivo. ¿Y por qué no lo hiciste? Pensamos que podríamos llevarlo, respondió Kaldur en voz baja. ¿Pensaste que podrías con él? Parece que tienes dificultades para estimar tus capacidades, Aqualad. Batman no respondió esta vez. En cambio, fue Red Tornado quien apareció al final del pasillo, flotando en un mini-tornado. Kaldur permaneció en silencio. ¿Así que lo qué? Connor preguntó agresivamente. Robin ya contactó a la Liga. Pensamos que al menos podríamos retrasarlo hasta que ustedes aparecieran. Esta no es la primera vez que lidiamos con grandes amenazas. Tú fuiste quien dirigió el ataque primero, Superboy. ¿Cómo te resultó? Batman le preguntó a Connor. Este último se reservó el derecho de guardar silencio. El hecho de que lo hubiera noqueado con un solo golpe era tan vergonzoso como exasperante. Si no fuera por la oportuna llegada de Linterna Verde, estarías mucho peor de lo que ya estás ya sea aliciado o muerto tus acciones, aunque valientes, fueron imprudentes y un completo peligro para tus vidas. Eso es sólo contar la mitad de los problemas causados por el incidente de ayer. Batman dijo tácitamente. ¿La mitad? ¿Qué quieres decir? Wally preguntó desconcertado. Habían estado encerrados en la base por un tiempo y nadie estaba de humor para comprobar los últimos hallazgos. Lo único que sabían era que Green Lantern había sido gravemente herido por el enemigo y el hecho de que la persona a la que atacaron era ahora un ciudadano auténtico. La mención de esto en realidad hizo que Superboy se enojara al extremo. Sin embargo, no pudieron hacer nada al respecto, ya que incluso la liga estaba en defensa. Batman no respondió, pero Hal Jordan hizo un movimiento con su anillo. Una proyección holográfica mostró un informe de las cosas ocultas que permanecían desconocidas para los medios. El video de tu pelea con el extraterrestre fue grabado si bien la discusión interna no fue la más reveladora. Los consejos que se dieron fueron más que suficientes para sacar a la luz información sustancial que ha causado daño a la liga Red Torner o comenzó a dar el informe como un asistente bien capacitado. Ahora, el Consejo Mundial conoce las acciones de su equipo de operaciones encubiertas. Mientras que otros están tratando de tomar medidas enérgicas contra sus identidades secretas algunas ligas las operaciones también han salido a la luz, lo que sin querer nos ha provocado que tengamos que renunciar a la posesión del Android Amazo dijo Batman. Sus palabras arrastraron un poco las palabras cuando se trataba de las operaciones de la liga, lo que hizo que Hal Jordan se estremeciera un poco avergonzado el hecho de que hubiera usado su anillo para piratear secretos del gobierno no sonaba como un héroe en absoluto. El propio Batman había intentado hacer cosas similares con la computadora Wattestoverse la única diferencia era que él y Stuart tenían la piel mucho más gruesa. Las palabras de Batman hicieron que los rostros del equipo junior decayeran especialmente cuando escucharon que sus identidades secretas podrían quedar expuestas. Por supuesto, no les importó mucho a Kaldur, Superboy y Megan, pero sí a los otros tres del grupo. ¿Pueden, ya sabes, encontrarnos? Preguntó Wally. Sadborg ha aclarado eso, así que no debería haber ninguna preocupación en ese frente pero ustedes pelearon sin cubrir sus identidades. Esto muestra irresponsabilidad junto con imprudencia. Batman dijo, sin que él ni el resto de la liga lo supieran, que sus secretos podrían no ser tan seguros como pensaban. Ahora, la razón principal por la que los reunía todos aquí es para informarles que hasta que esta tormenta pase y la liga diga lo contrario, sus misiones eran suspendidas hasta nuevo aviso. Sus palabras hicieron que sus caras se pusieran feas. Sin embargo, después de todo lo sucedido, nadie dijo nada que objetar. ¿Qué pasa con ya sabes, extraterrestre? Preguntó Wally. Batman levantó una ceja y el rostro de él se volvió antiestético. La liga está momentáneamente en un aprieto sobre cómo manejarlo con lo que ha pasado, poco podemos hacer. ¿Pequeño? El tipo literalmente nos lastimó dado que ahora es ciudadano, ¿qué nos impide demandar a su lamentable trasero en la corte? Wally preguntó con vigor. Se sentía enojado cada vez que pensaba en esa pelea que era incluso peor que su batalla con namazo. Uno, llevar este caso a los tribunales revelará vuestras identidades. Dos, porque fuisteis vosotros los que lanzasteis el primer golpe, y tres, porque nosotros lo decimos la mirada de Batman se hizo más profunda, dejando a Wally un poco asustado. Ahora, todos ustedes van a estar aquí sin permiso para salir durante los próximos días hasta que digamos lo contrario a alguna objeción. Bien. Dijo Batman, sin esperar a que nadie expresara sus pensamientos. —Linternas, haz lo tuyo. Batman de repente se apartó del camino. Ambos lanterns asintieron y se volvieron hacia Kualat, dejándolo levantar una ceja. Antes de que alguien más pudiera procesar lo que estaba pasando, ambos levantaron sus anillos y dispararon rayos de energía verde hacia él. Cuatro minutos después. —Gracias por su ayuda, Kualat dijo con sinceridad mientras inclinaba la cabeza. —No hay problema, solo un poco de fuerza de voluntad dijo al con una leve sonrisa en su rostro. Además de un poco de sudor, las capacidades del Lantern Ring fueron realmente excepcionales digno de ser nombrado el arma más poderosa del universo. Con sus capacidades curativas, Kaldur volvió a la normalidad en menos de cinco minutos. Es una lástima que su equipo no tuviera una linterna para adolescentes. Bien ahora que está hecho, vayamos con Robin Bruce dijo asintiendo levemente mientras el trío caminaba hacia el pasillo. —¿A dónde van ellos? —Megan preguntó con ligera confusión. —Probablemente para hacerle a Robin lo mismo que le hicieron a Kaldur, Wally dijo afirmativamente. —¿Robin? ¿Qué le pasó? —Megan preguntó con preocupación. —Se rompió la columna, Wally dijo después de un momento de silencio. Toda la cueva estaba en silencio cuando Red Tronero había salido de la sala de misiones en Dios sabe en qué momento. Bruce estaba junto a la cama de Deck a verlo yacer pacíficamente en un estado de coma, aunque su rostro no cambió, sus puños inconscientemente se apretaron. Robin no se había despertado desde el día anterior. La patada que lo clavó en el suelo había dañado sus nervios espinales. Se colocó una mano sobre el hombro de Batman. —Sé cómo te sientes, Bruce está bien, tu chico maravilla estará bien. —Dajo Howe con una sonrisa Stuart, que estaba a su lado, asintió con la cabeza. John Stuart era un hombre de pocas palabras cuando llevaba puesto el uniforme de interna verde y no hablaba mucho a menos que fuera necesario. —Lo sé pero aún así, eso no significa que dejaré que se salga con la suya —Bruce dijo solemnemente. —Él, él, al que se refería se refería a Amari. Un paso a la vez, Batman Stuart finalmente abrió la boca para decir algo. Batman no respondió pero le hizo una pregunta a Al. —Howe, hay algo sobre el que notaste que aún no sabemos algo importante. Aparte de la habilidad que usó contra mí, que creo que ya sabes nada más —respondió Al al pensar en esa corta batalla—, su corazón no pudo evitar estremecerse. Casi había muerto. Si no fuera por la protección pasiva de su anillo y la rápida reacción de Barry, así como el efecto curativo del anillo, probablemente estaría muerto ahora mismo. —Dijiste que era un extraterrestre, ¿verdad? —Bueno, no he visto ni oído hablar de ningún extraterrestre con su conjunto de capacidades —Stuart dijo con el ceño fruncido. —En este punto, tengo la especulación de que puede que no sea un extraterrestre en absoluto —Batman dijo de repente en ese momento, llamando la atención de ambos Lanterns. —¿En serio? —Entonces, ¿qué crees que es? —John no pudo evitar preguntar. —Alguien de otra dimensión —probablemente de otra tierra —Batman dio sus deducciones. —¿Qué te hizo pensar en esa idea? —Al quedó asombrado por las palabras de Bruce. —Algunas cosas pero todavía no estoy seguro —Bruce entrecerró los ojos mientras hablaba. Se quedó allí unos segundos antes de darse la vuelta y salir de la habitación. —¿A dónde vas? —Investigar. Y con eso, Batman se fue. Los dos linternas verdes se miraron y suspiraron levemente antes de centrar su atención en el herido Robin unos minutos más tarde. Robin yacía en la cama, todavía dormida. No pensaron que sería necesario obligarlo a despertar. Justo cuando querían darse la vuelta para irse, ambos anillos brillaron. Al y John intercambiaron miradas mientras miraban los anillos, lo que significaba que alguien quería enviarles un mensaje holográfico. Aceptaron y ambos anillos se iluminaron con una pequeña figura flotando sobre el anillo. —¿Linterna took? —John Stewart gritó con incertidumbre. —Conoció esta linterna hace unas horas que pasó. ¿Qué hizo que los llamara? —Saludos, Lantern Stewart. —Lantern Jordan. —Saludos. —¿Hay algo en lo que podamos ayudarte? —Ese no es el caso. Llamo para informarles que varias flotas de naves han llegado dentro de su sector espacial la mayoría son identificables con ciertos planetas en sectores estelares distantes, mientras que otras son rebeldes pero el punto es que todas han llegado dentro vuestro sector y nos dirigimos hacia vuestro planeta. He recibido noticias de esto, y me temo que no os gustará el motivo. Capítulo 22 La guerra de los cazarrecompensas 6 Estados Unidos. En cierta base militar. En una zona apartada similar a la anterior. Y esta la reina roja es la razón por la que pudiste encontrar los rastros de la liga. Un concejal preguntó con interés al hombre que estaba a cierta distancia y que, a diferencia de los demás en la sala, no era un holograma. Sin embargo, aunque le preguntaba al hombre de mediana edad, la mayor parte de su atención estaba en la mujer a su lado. Si es que, para empezar, se le pudiera llamar mujer. Los otros concejales tenían expresiones similares la mitad de su atención estaba en el hombre, mientras que la otra mitad, mucho mayor, estaba en la loli de color rojo, de menos de cuatro pies de altura, cuyos rasgos no parecían tener más de diez años. El hecho de que ni siquiera fuera humano, sino la representación holográfica de una inteligencia artificial avanzada, era bastante intrigante el hecho de que pudiera detectar los robos en la liga, algo que el gobierno de Estados Unidos nunca había podido detectar anteriormente, solo profundizó aún más sus intereses. Después de todo, todos en la sala eran figuras en altos cargos el concepto de inteligencia artificial no era nuevo para ellos. Sam Lane asintió inexpresivamente ante la pregunta la reina roja era algo que le había pedido específicamente a Amari. Bueno, no específicamente lo que tenía en mente era una IA increíblemente avanzada capaz de resolver sus necesidades en ese momento, pero no era un nolicón. Porque la IA llegó en esta forma era algo que no podía entender si no hubiera sabido que Amari era un ser bastante apático, Sam habría pensado que esto era obra de su terrible sentido del humor en juego. Por supuesto, esas fueron sólo sus quejas sobre la apariencia de exhibición de la reina roja. Como estoy seguro de que ya sabes un miembro de la Liga de la Justicia, Seaborg, creo, ha que o nuestros satélites para evitar que llevemos a cabo más investigaciones sobre sus identidades secretas debido a nuestras capacidades limitadas, le pedí al alienígena, Amari, para brindarnos una opción adecuada capaz de cambiar la situación y me la dio dijo Sam mientras volvía su mirada hacia la chica roja mientras caminaba por la habitación. Si bien puede que no parezca gran cosa, les aseguro que su apariencia es sólo una fachada apetecible, hecha para albergar sus verdaderas capacidades, dijo Sam con firmeza, una expresión solemne apareció en su rostro. Mi equipo de investigadores, especialmente formado por las mejores personas que el ejército tiene para ofrecer, ha estudiado minuciosamente sus capacidades y ha llegado a una evaluación final. ¿Y qué podría ser eso, general? Preguntó un concejal. Que salvo un lugar, es la guía más avanzada que se puede encontrar sobre la faz de la Tierra una creación científica adelantada más de 70 años a su tiempo, respondió Lanne. Esa es una afirmación bastante audaz, general. Una afirmación realmente audaz, sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con ella, Sam respondió con indiferencia. Las palabras de Amari indicaron específicamente que ella es varias veces mejor que el mejor sistema que usa Luther para cifrar su base de datos personal. Sus palabras fueron suficientes para silenciar a todos. Cada uno de ellos era un bastardo influyente con un estatus y una autoridad muchas veces superiores a los de un influyente gobernador estatal. Constituyeron el Consejo Mundial un organismo gubernamental ante el que incluso el presidente de Estados Unidos tuvo que inclinar la cabeza. Y por lo tanto, ciertamente habían tratado con el infame propietario del SCORP, Lax Luthor su comprensión de esta figura era tan alta, si no más, que la Liga de la Justicia, que lo consideraba un enemigo de alta prioridad en su lista de vigilancia. Lex era muchas cosas. Astuto, despiadado, intrigante, rico, pero lo más importante, inteligente era un personaje villano, pero también era un genio intelectual cuyo cerebro era capaz de ser pionero en la industria tecnológica. ¿Cómo podrían no saber cuándo financiaron en secreto sus operaciones Cadmus? El Consejo Mundial financió al Ejército, mientras que el Ejército financió a Cadmo. Las tres partes tenían una relación muy cooperativa de que otra manera Cadmus podría salirse con la suya con experimentos peligrosos incluso después de haber sido atrapado por la Liga de la Justicia en varias ocasiones? Lanne había visto las armas biológicas que creó Luzer. Olvidémonos de cosas como la tecnología de clonación. Sólo la tecnología de alta gama que proporcionaron fue suficiente para que Lanne tuviera una idea aproximada de lo brillante que era Lax Luthor. Amari declaró que la Reina Roja era algo varias veces mejor de lo que Lex podía lograr actualmente era increíble sólo pensar en ello. Sin embargo, después de lo que le habían dicho sus investigadores. ¿Y está de acuerdo con su afirmación, General Lanne? Preguntó una mujer de mediana edad con curiosidad para alguien como ese extraterrestre que no puede ser juzgado con sentido común, no se sentaría y empezaría a gritar palabras como imposible. Con todo lo que me han informado no encuentro motivo para no hacerlo Sam respondió mientras continuaba con su informe con fluidez. La Reina Roja fue algo proporcionado por Amari y, por lo tanto, debe ser tratada con el más alto nivel de escrutinio. Para decirlo en términos más simples, preferiría no asumir la culpa en caso de que algo saliera mal. Amari era un extraterrestre que había llegado a un acuerdo con el Consejo Mundial debido a un sentido de comprensión mutua y beneficios mutuos pero todos sabían que el llamado entendimiento radicaba en el hecho de que él, primero era demasiado fuerte para que el segundo pudiera manejarlo. De lo contrario, Lanne probablemente sería el primero en enviar todas las fuerzas bajo su mando para detenerlo. Sin embargo, como un ser de otro mundo, ningún número de beneficios presentados los haría menos cautelosos con él. Este fue y probablemente seguirá siendo así para siempre. ¿Dijiste, guardar para un lugar, a dónde te refieres a Jan O'Rolland? La fortaleza de Superman. ¿En el Ártico? Si es comprensible ya que está custodiada por tecnología kriptoniana la Reina Roja me informa que la base de datos de las ligas está custodiada por tecnología similar. Sam informó los hallazgos de su equipo además de no poder piratear la atalaya de la Liga de la Justicia sin pasar desapercibida y ser contrarrestada. La Reina Roja era varias veces mejor de lo que la civilización humana podía ofrecer actualmente. Al pensar en las capacidades de la Reina Roja, su corazón también sintió un deseo ardiente simplemente integrarla en los sistemas de un país elevaría su seguridad nacional a un nivel completamente nuevo. Cosas como infiltraciones extranjeras, asesinatos y espías ocultos básicamente pasarían a la historia. Las capacidades de recopilación de Entao se dispararían. Los secretos ocultos del país en realidad seguirían siendo secretos, en lugar de que Misión Imposible se repitiera repetidamente. La seguridad de las armas, de las bases de misiles y de las bombas nucleares estaría básicamente garantizada. El profesor Albert Gillian lo había explicado todo en una frase con la Reina Roja, literalmente podrían monitorear el mundo entero. Eso sin mencionar el impulso económico si un país pequeño obtuviera la Reina Roja, podría convertirse en una potencia, superando a Estados Unidos en menos de ocho años. Todas estas funciones casi le hicieron salivar por supuesto, si bien los beneficios fueron enormes, el riesgo también fue equivalente. El silencio reinó en la sala después de que el ANE terminó su informe, mientras los concejales quedaron sumidos en sus pensamientos. Después de un rato, alguien finalmente rompió el silencio. ¿Es seguro aprovechar al máximo la Reina Roja? La persona preguntó exactamente qué estaban pensando el resto de los concejales. El problema no era el producto en sí, no. El producto era demasiado maravilloso. El problema residía en el propietario original de este producto. No puedo dar una respuesta definitiva a esa pregunta. Sam sacudió la cabeza y respondió la Reina Roja. Es tecnología muchos años adelantada a su tiempo. El nivel tecnológico actual de la Tierra no es suficiente para analizarla completamente y mucho menos replicarla. Me temo que mi equipo apenas está arañando la superficie. Al conocimiento de los mejores investigadores de la Tierra le faltaban varios niveles. Era similar a un niño de 10 años y el control remoto de un televisor. Podían usarlo fácilmente, pero no podían entender su funcionamiento interno sin comprender el funcionamiento interno, ¿cómo sabrías si tiene un explosivo? La Reina Roja era un arma de doble filo si Amari podía controlar a la Reina Roja, algo que estaban.